Rotor Media presenta Territorio Revival. Eres sol, pero ¿así de hoy? ¡Saludos terrícolas! Tranquilitos, ¿eh? Os relajáis. Nos callamos un poquito. Estáis muy nerviosos. ¿Quién soy yo? Os preguntaré. Yo soy Ángel Colomé, que no os lo he dicho. Estamos aquí una semana más, que es que me habéis pillado haciendo otra cosa. Estaba aquí una semana más hablando de cosas de eso, de recordar. Esas tonterías que hacemos. Me acompaña, no sé por qué, Fer Delgado. ¿Qué tal estás? Como todos los domingos. Muy bien. No hemos pillado vacaciones, ¿eh? Estamos aquí... Claro, claro. Ahí, seguimos. Seguimos. Nos preguntaba, gente, ¿pero haréis programa? Haremos. No hemos parado. Desde que empezamos no hemos parado ninguna semana. Esto es full time. Y en riguroso directo, que nadie se confunda. Que no están grabados todos de noviembre. No, no, no. Miguel Delgado, ¿cómo tú por aquí? Pues mira, que me venía bien de Semana Santa también. Casi vengo ahí con el capirote y eso, pero bueno, me lo he quitado rápidamente y he venido. Y nada, pues ya, pues leyendo a todo el mundo. Tú ya sabes que yo... Yo siempre digo, me repito como un tocadiscos antiguo, pero... Claro, decimos que el programa no está grabado, pero siempre la intro es la misma. O sea, podemos poner la misma. Es verdad. No, no, pero sí, sí. Y muchos iconos tuyos, Ángel. Veo muchas caritas tuyas. Y lo que me llena el corazón, ¿eh? Es maravilloso, ¿eh? Sí, estos emojis que se sacó Fer ahí de la manga para los suscriptores de Twitch. Twitch, maravilloso, ¿eh? Claro, y claro, ahora que mencionas a los suscriptores de Twitch, ya están abiertas las suscripciones en Twitch, lo cual nos alegra mucho. Y además, cuidado, hay una función nueva en YouTube que me gusta mucho. Se llama suscribir, es un botón que tú le das y te avisa cuando se sube un vídeo nuevo y no sé qué, y es súper chulo, porque así estás pendiente de todo. Pues yo lo haría también, porque encima tenerás esos iconitos y emblemas que te dan como chapitas ahí. Creo que te estás equivocando entre Twitch. Ah, claro, ¿yo he dicho Twitch? Sí. Ah, pues yo quería decir... No, has dicho YouTube, ¿eh? Ah, claro, es que me estás liando. Vale, vale, perdona, perdona. Es una función nueva en YouTube. Pero no es lo mismo, no es lo mismo las redes. El Facebook también. El Facebook, el Facebook. ¿No es eso? A ver, en YouTube te suscribes y te avisa de los vídeos, porque subimos vídeos. Nosotros a veces subimos vídeos. Ok. Y luego, pues, Twitch, ¿no? Vale, perfecto. Qué bola se me está haciendo esto, de verdad, ¿eh? Que un saludo a toda la gente de ese chap tan maravilloso, esa comunidad que estamos creando y también a los que luego nos ven en diferido en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Eso es una locura, ¿eh? Ya es que en todos lados, ¿no? ¿Y qué iba a deciros yo? Lo de los hashtags y todas estas tonterías que decimos siempre, ¿no? Territorio y Revival en Twitter, que no lo hace ni puto caso nadie. Y el chat de Twitch, que es donde pasa la magia, ¿no? Pocos se atreven a sacar a relucirse. No, vamos a decir eso ya. Los puntos flojos. ¿Qué coño pasa con Twitter? Es que no sé qué pasa con Twitter. O sea, a lo mejor en TikTok un vídeo con millones y millones de visitas. Vale, pues bien. ¿Twitter? ¿Dónde está Twitter? El mismo clip. Dos likes. ¿Dos likes? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa red social está muerta. Yo creo que siempre somos así pues cometidos y eso, pero vamos a decirlo. Todo el mundo que nos está viendo ahora, si tenéis Twitter y no nos seguís, seguidnos. Ya. Poner el hashtag territorio. Igual da eso. Es que algo pasa. Hay que pedirlo ya directamente. Y en el público lo mismo, que hay mucha gente aquí en el público. En casa no lo están viendo. Bueno, si le voy a la cámara así, que tenéis una cámara, por cierto. Si no nos seguís en Twitter también. Ya lo he dicho. Sobre todo me gustan las intros breves, así ligeritas, para ir directos al tema. Me encantan. Oye, hoy tenemos una difícil misión. ¿Sabéis lo que hemos venido a hacer aquí? Me gusta decirlo siempre como sorpresa, pero luego está en el título del directo. Entonces es muy gracioso, ¿no? Hoy vamos a hablar de todos aquellos ídolos de infancia y de adolescencia. Aquellas celebrities con las que se forraban tantísimas carpetas y que eso era una locura. Pero eso es un tema difícil, porque no hay que confundir. Ahora entraremos en materia, pero no hay que confundir ni con crases ni con cosas raras. Personas a las que admirábamos. Y bueno, pues cantantes, actores, actrices, todo eso. Lo que se llevaba, deportistas de élite y todo eso. Bueno, y para hablar de todo ello, hoy está aquí una fantástica… Primero amiga, amiga y tía guay, ¿no? Qué sinvergüenza. No te he presentado. Es actriz y actriz de doblaje y amante de los Revival, porque si no, no habría venido. Apasionada. Apasionada, que es lo que nos gusta. Y además, entre otras cosas y entre otras medianías, la voz en castellano de Zendaya, que es una tía más cualquiera de la vida. Así que hoy ha venido a recordar a Territorio Revival, Vera Vos. Por favor, un aplauso. Qué guay, chicos. Muchas gracias por invitarme. Me parece súper divertido el plan de hoy. Hombre. Nos he hecho súper convencida, ¿eh? ¿A que sí? Oye, bienvenida, ¿eh? Bienvenida a esto de la broma y de la risa. Me apetece todo. Sobre todo porque venimos a hablar de cosas Revival y tal, y yo ya sabéis que soy muy noventera dosmilera, entonces estoy feliz de estar aquí. Te pega, ¿eh? Muy contenta, que sí. Te pega, te pega muchísimo. Me pega todo, me pega todo. Como le pega a Miguel la camiseta que lleva. ¿Me podrás decir de dónde es? ¿Te gusta? ¿Me encanta? Pues no te lo vas a imaginar y la gente del chat tampoco. A ver. Es de Pamplin. Me ha sorprendido. Tremendo, ¿eh? Una semana más me ha sorprendido. Pamplin. Pues sí, una camiseta preciosa de Pamplin. La tuya no es... La mía no es de Pamplin. Es que sabes que se puede no vestir de Pamplin. A ver, ¿se puede? Yo no lo tengo nada claro, ¿eh? Pero qué pasa, es que a ti te gustan los Beatles. ¿Cómo no me va a gustar? Son más famosos que Jesús. O sea, referencia, gourmet, para quien la quiera pillar. Pero déjame decir, por favor, código Revival. Revival, Revival, por favor, no quiero bromas, Revival. Con V las dos, ¿eh? Con V las dos. ¿Para qué? Para calcetines gratis, que es lo que todo el mundo está esperando cuando mete ese código, ¿no? Unos calcetines gratis, ¿no? Qué maravilloso. Código Revival. Que qué os iba a decir ahora, que a los mandos de la nave en la realización y control de retransmisión, que suena súper potente. Nave espacial. Cuatro botones, son cuatro botones, eso, ¿no? No, hombre, no. José Miguel Hueso, claro que sí. Y nuestra voz en off, Antonio Esquivias, otro amigo. Sabemos que nos está viendo. Un abrazo muy fuerte para él. Territorio Revival es una producción original de Rotor Media. ¿Te ha quedado claro, Fer? Muy claro. Vale. Podéis encontrar todas nuestras redes sociales en territoriorrevival.com, territoriorrevival.com, donde también está el formulario para venir de público, como esta gente maravillosa ha hecho. Esto ha sido una intro, pero vamos… Joder, la más larga de… Va a haber que meter tijera aquí, ¿eh? O sea, de verdad, la gente del chat se habrá ido ya, se habrá ido ya. Chicos, ¿os atrevéis a hablar de ídolos aquí o qué? Venga, venga. Arranca Territorio Revival, vámonos. Qué natural todo, ¿eh? Qué maravilla. Bienvenidos, bienvenidos. Todo en un programa muy nocturno de pronto, muy serio. Sí. Hemos venido a hablar de ídolos, ¿verdad? No, pues para comenzar contextualizando un poquito, porque os veo muy dudosos y no quiero bromas con este tema, porque veo que puede haber errores. Yo creo que hay que contextualizar un poquito, porque no es lo mismo un ídolo que un crush, personas a las que admiras. Miguel, ¿nos podrás dar alguna definición un poquito exacta para ubicarnos en la vida un poquito? Pues yo, si tú me la pides, yo te la doy, Ángel. Te la pido. Vale, vale. Te la doy incluso de la RAE, que la tengo aquí. ¿La RAE qué es? Perdón, yo no sé nada. Real Academia Española. ¿De la lengua? Vamos. Vamos. ¿Pero español o latino? No, no. Aquí hay… No, no, la única que hay. La única que gobierna este idioma. Voy pelea, lo voy pelea. La única que gobierna. Venga. Pues dos definiciones. La primera, imagen de una deidad objeto de culto. Esa va con Semana Santa bien, pero no nos interesa. No nos interesa. La segunda es a la que vamos. Persona o cosa amada o admirada con exaltación. O sea, si no la admiráis con exaltación, no es como ídolo. Vale. No me convenceráis. Me gusta lo de la cosa. Eso no lo hemos pensado, ¿eh? Es muy idolatro esa cosa. No, no, genial. Es que no es tan sencillo porque es fácil caer en… No, es que esa persona me gusta mucho, es muy mona. No, no, pero es que eso no es querer ser como o idolatrar. Es otra cosa. No quiero bromas, ¿eh? Con este tema. Así que no confundamos con eso. No parece de querer ser como ellos, ¿no? Yo, preparando un poco el programa, ¿no? A cinco minutos de empezar, preguntábamos al público quiénes son sus ídolos y demás. Yo creo que es imposible ordenarlo. Si os pregunto, un ídolo general es imposible. Yo creo que hay que ir más a deportistas, músicos… Habla por ti porque… A ver, acabo de empezar, Fer, por favor. Algunos lo tenemos claro. ¿Pero podemos hacer programa normal por una vez? Algunos lo tenemos claro. Déjame… Lo que pasa es que ha habido un pequeño empate técnico. Entonces a lo mejor tengo que mencionar una cosita, un ratito. Ídolos. Déjame un segundito. Ídolos, ¿vale? Ídolos empatados. Tenemos por aquí, vale. Venga. David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Brad Pitt, Fran Perea, Miguel Ángel Muñoz, Ismael de Gran Hermano, Kimi de Compañeros, Fernando Alonso, Britney Spears, Los Estopa, Pau Gasol, Joey, Sawyer de Perdidos, Fernando Torres, Jordi Cruz de Art Attack, Jordi Cruz de Masterchef, TJ Deadweiler, Puyol, Las Spice Girls, Backstreet Boys, Robin Williams en todas sus películas, Valentino Rossi, Michael Jordan, Bugs Bunny, Mario Casas, Leonardo DiCaprio, Kimi de Compañeros otra vez, Lucas de los Hombres de Paco, Iker Casillas, Dani Martín del Canto del Loco, Melendi, Emilio de Aquino y Quien Viva, Enrique Iglesias, Los de Aqua, Kimi de Compañeros porque era Dios, Askepchum, Bruce Botrotar porque se cometa la tarta en Matilda, Ramón García, Edgar de la Caída de Edgar, Aragón, Harry Potter, Qui-Gon Jinn y Rocco Alicates. Oye, pero estoy muy de acuerdo, ¿eh? Y que me digan uno más, que me digan uno más, porque no hay más. Cristina Aguilera, Cristina Aguilera. Ah, sí, sí, mira. No le he dicho, le he dicho, le he dicho. No, has estado atenta. Es que yo podría decir un montón más. Hasta aquí, Territorio Revival, gracias por estar aquí. Bienvenidos, adiós, hasta siempre. Mira, yo no puedo más. No te ha gustado Bruce Botrotar porque se comió toda la tarta en Matilda. Pero porque ya lo han aclarado, si no, no sabía quién era Bruce Botrotar. Bruce Botrotar. Bruce, 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 Bruce. Y pequeña aclaración, Rocco Alicates pertenece a un programa emitido en Telemadrid y por eso no nos habrá entendido ni el tato, lo de Rocco Alicates. El que no lo entienda no merece ver Territorio Revival. No, no, no digas eso porque están fuera, están fuera. Oye, venga, oye, por favor, esto ya es demasiado. No, no, mira. Vera, vamos a abrir con un tema que me da miedo por dónde vas a salir. A ver, bueno. Porque tengo miedo. ¿Por qué? Quisiera empezar, si podemos empezar ya el programa, si os parece bien, solo. Y al público también. Con ídolos del mundo de la música, porque parece uno de esos caldos de cultivo perfectos para admirar a alguien. Cantantes, grupos enteros. ¿Tú has tenido un grupo, una cantante, un cantante al que admirabas profundamente? Yo he tenido a Britney Spears que me he traído hoy, mi fungo de Britney Spears. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Venga, que timide, que timide, que aplauso. ¡No, no, venga! ¡Britney Spears! ¡Claro! ¡Britney Spears! No se merecerá Britney Spears su aplauso. Britney se merece todos los aplausos en el mundo. Por eso, yo amo fervientemente a Britney. Yo considero que realmente es mi religión. Yo por las mañanas le doy gracias por existir, me pongo una canción suya y por la noche pues otra. ¡Qué miedo, eh! Sí, sí, sí. O sea, lo de la exaltación realmente, yo soy esa persona con Britney. Te salen estigmas y todo. Me sale todo, o sea, me pongo nerviosa. Pero no está en su mejor momento, ¿eh? Ahora sí, ahora sí está en su mejor momento. Era un detalle importante, digo, era tu ídolo, sigue siendo, que lo has aclarado muy claramente. ¿Estás viviéndolo? O sea, ¿no se te ha caído? Nunca, nunca se me ha caído. A ver, Britney Spears contextualicemos. Es una cantante, ¿verdad? Sí, sí, es una cantante. Popular en los años 90, con algunos mega hits, ¿verdad? Eso es. Como Baby One More Time, Upside the Game, Toxic. Tonterías, sí. Vale, bien. Una cantante muy famosa. Tengo mucho cuidado, Ángel. Vale, una cantante muy famosa, muy popular. Que, por lo que sea, ha pasado algo, no sé, su padre, no sé qué rollo. ¿Qué pasó ahí? Sí, Britney ha pasado por un proceso de que le quitaron su propia custodia, para que lo entendáis. O sea, ella misma no era responsable de sí misma. A nivel legal, todas las decisiones las tomaba su padre. Ha estado encerrada durante 13 años en su casa, prácticamente, trabajando, ganando dinero para su padre. Ella tenía un sueldo de unos mil, corregidme si me equivoco, en el chat y tal. Pero bueno, no es como unos mil. ¿Y cómo te voy a corregir? No, en el chat, te digo. En el chat saben mucho. Ah, claro. A ver, por favor, Ángel. Perdona, eh. Como de 1.300 dólares, una cosa así, o sea, que es Britney Spears, te quiero decir. Cientos de millones, claro. Sí, sí, sí. Bueno, no tenía prácticamente ni la custodia de sus hijos, o sea, ha sido todo muy heavy. Pero tiene hijos. Yo no sabía que tenía hijos. Ah, primera noticia. Primera noticia. Sí, 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 tiene dos hijos. De hecho, bueno, parte de la historia tocha de cuando le quitaron la custodia y todo esto, fue porque la llamaban mala madre, porque, bueno, ella pasó por una época chunga con las drogas y tal, y bueno, pues, pero como tantos artistas y no les han quitado su custodia, te quiero decir. También es verdad. Y qué buen ambiente está dejando en el programa, ¿eh? ¿Qué te parece? Y bueno, pues este año por fin se la han devuelto, ha ganado el juicio, es libre y es maravillada. ¿Se la han devuelto el qué? La droga. La vida, le han devuelto la vida a los hijos. Oye, oye, pero yo sí recuerdo a Britney Spears cuando estuvo siendo amiga de Paris Hilton, que se rasgó la cabeza, tal, hubo... Santísima Trinidad. Eso también es muy... ¿No? ¿Cómo? La Santísima Trinidad. Eran Lindsay Lohan, Paris Hilton y Britney Spears, y hay una foto de ellas, que no puestas en un coche, o sea, están como medio muriéndose en un coche, y es la foto de la Santísima Trinidad. Me da muchísimo miedo, ¿eh? ¿Qué te parece? Oye, pues muy interesante, gente a la que admirar, muy noble, ¿verdad? Por supuesto, yo soy súper fan. Es verdad, a veras. Pero pasaba una cosa, y tú has dicho, tú lo has preguntado por Cristina Aguilera, porque supongo que igual es que a ti también te gustaba, pero ¿no había ahí un enfrentamiento? ¿Era de Cristina o eras de Britney? Yo era de las dos. O sea, es verdad que yo siempre he sido bastante fan de Cristina también, pero bueno, yo era muy de Britney. O sea, sí me... Pero a día de hoy, si tengo que elegir, me quedo con Britney. O sea, eso es así. Si te pilla despistoso, son las mismas personas. No, 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 pero es verdad que se utilizó mucho el mal rollo entre Britney y Cristina y pues como todo en esa época tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas y es verdad que en esa época se utilizaba mucho la rivalidad entre mujeres y como poner a Britney... ¿No se besaron alguna vez? Sí, en la MTV, en la MTV con Madonna. Yo que parezco que estoy viendo un partido de tenis así como... Se besaron en la MTV. Solo sabe lo que le importa. Cantaron el Like a Virgin con Madonna y se dieron un morreo, pero se dieron un morreo... Bueno, realmente no sé si Britney y Cristina se llegaron a besar, creo que no. Y sabéis que os voy a dar un dato súper interesante. Britney en ese momento lo había dejado con Justin Timberlake. Sí, bueno. ¿Vale? Y entonces hay un momento en el que Britney y Madonna se besan, que se hizo súper viral, pero el momento en el que Madonna y Cristina Aguilera se besan, de ese momento no hay imágenes porque se dedicaron a enfocar la cara de Justin Timberlake cuando Madonna besaba a Britney. Entonces no hay casi imágenes del momento en el que Madonna también besa a Cristina Aguilera. Nah, importaba menos, menos Morbo. Oye, José, ¿podés cambiarle el título del programa y llamarlo Britney Spears? Es que yo os he dicho que yo he venido a esto. De verdad, la que estáis dando... Oye, ¿y Miguel? ¿Miguel? ¿Miguel? No, no, me interesa muchísimo. No tengo ni idea. Me interesa muchísimo. Ídolos musicales de Miguel, pero ídolos de admirar, ¿eh? No quiero bromas. No, no, no. Yo admiraba mucho. A mí me gustaban muchas cosas, pero para mí entró en mi casa como un torrente el primer disco de estopa y eso no paraba de escucharse en la vida. Yo he sido fan de estopa, luego ya se me ha pasado un poco, pero a muerte... Es que me iba a la rumbita, me iba a la rumbita. A mí me ponía el primer disco de estopa y me entraba ahí en este y me ponías el segundo también. Rumbita canallita porque con estopa te sentías macarrote ahí. Sí, sí, tú estabas aquí con tus diez años oyendo ahí calada, calada, porro a porro y tú no habías visto un porro de cerca en tu vida, pero te creías ahí el más malo. Creo que además estopa debió ser el primer grupo que incorporó una palabrota en la canción. Uy, qué bonito. Me gusta darlo como dato cuando no lo es para nada. Hombre, a ver, existía extremo duro. No, no, estopa primero. Estopa primero. No, no, estopa fue el primer grupo en incorporar un taco y cuando llegaba ese taco tú estás ahí escuchando estopa y digo, qué viene, qué viene, qué viene, tal. Lo llamaba Melendi y tal, me lo sé. Es que Melendi, es que iba a decirlo, es que luego entró Melendi y también me gustaba mucho. Es que el rollito ese, yo sin haberme metido nada en la vida, el rollito de que me va un poco la droga porro, me gustaba, me gustaba de pequeño. Sí, de verdad. Oye, ¿puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Y tú sigues siendo fan de Melendi en plan a día de hoy? ¿Eres del Melendi del principio o del Melendi de ahora o de los dos? Yo de... Ha transmutado, ha transmutado. Si podemos citar a los clásicos, yo soy del Rastas Canallita. Del primero, ¿no? Es que a ti he evolucionado, en plan. Claro, claro. Muchas veces, ¿eh? Sí, sí, mucho más. Tenéis una cara muy dura, ¿eh? ¿Y tú, Ángel? No, no, yo no me mojo. ¿No te vas a mojar? Vale. No, no, te digo, te digo. Es que, claro, habéis hablado de cosas... Pues Britney Spears está muy bien, ¿no? Es muy noble, Cristina Aguilera. Sí. Pero claro, también recuperando un poco lo que hicimos en el directo del otro día, se mencionó a NSYNC o a Take That. Ajá, bueno. No podéis... ¿Cómo que no? ¿Quieres hablar de eso? No, no, claro. Ahora vamos a ir. Se está remangando, ¿eh? No, no nos olvidemos. Claro, parece como un ídolo que ha abarcado, sobre todo los años 80, tal, pero Michael Jackson... Joder, que yo quiero hablar de eso. El ídolo que cayó. O sea, quiero decir, era un dios absoluto de la música y de la vida y se fue al traste en nuestra era revival. Me quería meter un poquito en detalle en eso y es que Michael Jackson, evidentemente ídolo para muchísima gente, pasa una cosa, mis padres... Sí. En el momento en el que ya se... no sé hasta qué punto se confirma, si realmente pasó lo que pasó, pero ellos dejaron de escuchar a Michael Jackson y yo quería lanzar una pregunta a la gente. Si realmente Michael Jackson hizo lo que hizo o hizo lo que se decía que hizo, ¿creéis que lo que habría que hacer es dejar de escucharlo? ¿Vetarlo? Me parece... La postura cómoda me parece la de, no, hombre, porque hay que separar la vida personal del arte, pero luego también es muy complicado renunciar a toda esa música. Pero esa es la pregunta que quería lanzar. Si realmente hizo lo que dicen que hizo y está confirmado, ¿deberías dejar de escuchar a Michael Jackson? Pues abrimos las televotaciones, por favor, adelante. Es que estáis convirtiendo este programa en... No, no, porque es la figura del ídolo. A ver, mira, déjame volver un poquito a la comedia, por favor. Si os parece bien, si no cambiamos de categoría en Twitch, todo eso, en Spotify, entretenimiento y comedia, quitamos, abrimos debate político, otra cosa. Mira, no, no, yo creo que el tema de que el ídolo se caiga es que también ha pasado con el cine, Miguel y yo. Hemos hablado mil veces de Roman Polanski o este tipo de directores, tal, que bueno, que les ha dado la espalda un poco, la academia y tal, pero yo creo que la trayectoria, la obra de arte que cada uno ha creado, eso sigue prevaleciendo. El caso de Michael Jackson yo solo lo recordaba porque su fama no nos pertenece en cuanto a generación, nosotros somos gente de los 90 y 2000, más o menos, Michael Jackson ya era una estrella mundial desde niño, desde Jackson 5, y luego ya una estrella de los años 80 y en los 90 de rebote ya, por continuidad, porque ella es una estrella. Entonces es muy interesante cómo cayó, pero bueno, que por volver a gente que no cayó, tenemos, claro, lo hemos mencionado a los Jonas Brothers, la que dieron los Jonas Brothers. Tenemos en la contraparte de los Jonas Brothers que Vera querrá volver a Miley Cyrus o a Hannah Montana, que son dos personas. Sí, era fan de todos, o sea, sigo siendo fan de Miley Cyrus y hace dos años he ido a ver a los Jonas Brothers. O sea, es que qué maravilla, ¿eh? Claro que sí. Oye, ¿qué diferencia hay entre Hannah Montana y Miley Cyrus? Hombre, pues que Hannah Montana era Hannah Montana y era un producto de Disney y Miley Cyrus es una persona que ya no es Hannah Montana y que tiene una edad y hace lo que le da la gana, ¿no? Joder, qué explicación más buena, Vera. Te quiero decir, pero yo fan de las dos, ¿eh? Con peluca y sin peluca, claro. Claro, claro, muy interesante. Luego, el caso, perdona, Justin Bieber, un poquito más moderno. Ahí es más niño. Sí, pero, pero, vamos, seguramente si te paras a pensar en cuánto tiempo hace de eso dirás, coño, igual hace mucho. Oye, ¿por qué era tan poco? Igual hace mucho, sí, sí, yo creo que era 2009 o tal. Claro, claro. Dios mío. Que el fenómeno, que no hemos hablado, hablando de música, el fenómeno boy band o girl band. Para decir. Bueno, ya hemos hablado de los Jonas Brothers, pero claro, en formato boy band. Backstreet Boys. Entre los Backstreet Boys. Telmi White, no lo has dicho todavía. No lo he dicho porque te das cuenta que voy a hacer ahí. Telmi White. Telmi White. Voy a hacer ahí. O girl band como las Spice Girls, por ejemplo, para decir algo, ¿eh? Entonces, ¿cómo se pusieron de moda eso? Y es un formato que no ha muerto, que sigue, vamos, que, por ejemplo, el caso de One Direction. Sí, Little Mix, hay un montón de bandas también. Yo no sé de qué hablas, eso no sé qué es. Ya, yo es que tengo una hermana. Ah, claro. Son las modernotas. Las modernotas. Siguen llevando ahora, pero ahora son coreanos. Ah, claro, BTS, BTS. Y es, o sea, oye, joder, la que están dando, ¿eh? Uf, igual hay que bajar eso, ¿eh? Es que la idolatría es muy mala, ¿eh? ¿Te convierte en persona peligrosa? ¿Puede ser? ¿Podemos hablar de persona peligrosa? ¿Cómo que no? Depende. Claro, es que verá qué va a decir, si es una idólatra, ¿no? Bueno, y es verdad, sí que soy un poco persona peligrosa. Entonces, yo creo que sí que me podría pegar con nadie por Britney. Pero, ¿qué supone admirar a un cantante o a una banda? Porque hay admiraciones muy heavy, ¿eh? De gente que está loca. Pero loca de verdad. No, es que yo estoy loca. O sea, es que lo admito. Pues en primera persona, cuéntanos qué es ser fanática. ¿Qué es ser fanática? Pues, hombre, ser fanática es literalmente, yo qué sé, estarte hasta las 5 de la mañana esperando a que salga el juicio de Britney en plan, descargarte una VPN para escucharlo de una persona que está dentro en plan ilegal. Ay, de verdad. En ese rollo. O cogerte un avión, o sea, yo porque me pillo menor, pero yo me podría haber cogido un avión a Las Vegas a ver a Britney. O sea, y podría haber hecho de todo para que me arrestasen y meterme dentro a por ella. O sea, yo sí, yo es que estoy enferma. La verdad que sí. La verdad que sí. Pero como mucha gente, como la gente que espera en los aeropuertos, ¿no? O todo esto, ¿no? Sí, sí. Creo que también los fanáticos tienen que ser un poco… A lo mejor son cachondos, son gente con humor, pero si le haces un chiste sobre esa persona que idolatran, no lo aceptan. Conozco gente que a lo mejor estás… Claro, todo el rato es un grupo en el que hay muchísimas coñas. ¿Cómo veras? Oye, pero yo… Pero es que Tom Holland no se parece a este señor, no se parece a esta foto de este chaval con síndrome de Down que has pasado. No, es que es un ejemplo. José, corta, corta. Créditos, créditos. Es un ejemplo que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Es verdad que… Hombre, es que decían que Tom Holland se parecía a alguien, pero me da un poco de… No. ¿Lo puedo decir? ¿Se puede decir? Sí. A José Breton. ¿No habéis visto la foto comparación de los dos? Vale, pues venga, José Breton. Es que he dicho un ejemplo muy tonto, pero es que este es real. Vale. Esto se corta, José. De verdad, no puedo más. Pues si lo mones en un grupo, a lo mejor la persona con mejor humor del mundo, como te has metido con su ídolo, pues se enfada. Pero es que… Ya está bien, un segundo. No, es que eso es como lo de meterte con los padres de las personas o con las mejores amigas. Te quiero decir, yo puedo meterme con mi madre, pero tú no. No puedes. Pues es lo mismo. O sea, yo me puedo reír. No puedes meterte con mi Tom Holland, que es mío. Pero te has dado cuenta que tu ídolo no sabe de tu existencia. Tienes el dato, ¿no? Por supuesto. Vale, vale. No, no. Pero hay que saberlo. Hay que saberlo. Parece que le estás defendiendo… No digo tú, ¿eh? Estoy metiendo mucho follo en ella. No, pero es que esa gente parece que lo defiende como si le diera de comer. Sí, que hay gente que está muy loca. Está claro. O sea, yo estoy loca, ¿eh? Pero, o sea, yo lo reconozco. Está quedando con Francia, ¿eh? Pero te quiero decir, o sea, yo me puedo meter con Britney y no me importa que tú te metas con Britney hasta un punto, también te digo. O sea, llega un momento en el que dices, bueno, a ver… Llamarle por su nombre de pila también es muy leído. Sí, ¿no? Como Britney, porque es mi amiga. Claro, claro. Britney. Hemos desguazado cómo se puede definir a un… Muy bonito. Y además, en horror a la verdad, es un artista muy guay, ¿eh? O sea, quiero decir, en su… Pero bueno, que hay otras, que hay otras. O sea, quiero decir que yo ahora estoy hablando de Britney, pero, por ejemplo, yo admiro a muchas otras personas y no soy tan bestia con esas personas. Quiero decirte, no estoy tan loca como con Britney, por ejemplo. Entonces, yo admiro a mucha gente, pues, por ejemplo, Rihanna. Y puede pasar algo con Rihanna y me parece estupendo que lo debatamos, tal, no sé qué, y nos echamos unas risas y, madre mía, Rihanna, cuando se cayó aquí, ja, 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 ja. En plan, no nos importa y si Britney se cae, también me río. Pero, ¿lo defiendes? Pero porque tú eres muy fan de algo y lo defiendes fermientemente y es normal y está bien, ¿no? Claro, es que el problema de los ídolos o de los fans, mejor dicho, es que se creen que a veces, pues, que tienen una posibilidad real de conocerles o una posibilidad real incluso de amarse mutuamente, ¿no? Que a veces ha ocurrido, ¿eh? Ojo al dato. Sí, ojo, es verdad. La actual mujer de Justin Bieber, es una buena fan. Era su fan. Bueno, ya claro, pero es que es Hailey Bieber. O sea, es Hailey Baldwin, es que, no sé, o sea… Es trampa, es trampa. Es trampa, es un poco trampa. Oye, ¿y no habéis hablado, para salir del tema música, de otra que dio mucho por saco, Tokio Hotel, muy legada al mundo emo también. Es verdad. Es verdad. El momento dulce, el sweet spot ahí del mundo emo. Maravilloso. Banda alemana de punk, no, de punk, no, de pop oscuros y que no sé ni qué es eso, ¿no? Bueno, es casi un one hit wonder, yo no conozco más que una canción, realmente. Perdón, para ser fan, estoy pensando ahora que también hay que ser un poco pringao. No, es obligatorio porque a que los ídolos no tienen fans. Ahora alguno me dirá, sí, sí, pero no tanto, no es lo mismo. ¿Cómo, cómo? No sé qué dices, no sé de qué hablas. Los ídolos no tienen ídolos. Claro que sí, los tendrán. Sí, 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 no, falta documentación. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tu titular es que si eres fan de algo es un poco pringao. Bueno, muchas gracias por venir a todo el mundo aquí al programa de hoy. Se puede seguir. Gracias, gracias. Imagínate, hemos dedicado un programa a este tema que se nos está dando tan bien y que va tan ordenado y tan limpito todo. De verdad, yo no sé qué va a pasar. No sé de qué va a salir de aquí, o el mejor programa o el peor de la historia. No, pero necesitamos la ayuda del público, su valor. Yo me lo estoy pasando muy bien. Mira, ¿sabéis una cosa? La música es un sitio potente que ha causado admiraciones muy fuertes, sobre todo porque los músicos, ya fueran en solitario o bandas, hacían giras, tenían fans por todo el mundo y se daba a veces la situación de este rollito del aeropuerto, de los autógrafos. Lo es muy típico de cantar. Son groupies. Groupies, bueno, pues vale, groupies. Lo que quieras. Fanáticas. Sobre todo, solían ser chicas. Depende del caso, pero también había chicos. Perdona, ¿eh? Podrían ser, podrían ser. Vale. Podrían ser chicos. Discrepo. Pero también hay otra buena fuente de grandes ídolos que es el mundo del cine. En el mundo del cine o de la televisión. O sea, estaríamos hablando del mundo de las películas y de las series. Puede ser un ídolo tuyo, un actor, una actriz o, cuidado, o un personaje. Pero bueno, ya es un poquito más de rizar el rizo, ¿no? Porque, por ejemplo, es un poquito menos revival, pero mucha gente dice, a mí mi ídolo es Barney Stinson. Barney Stinson es una figura virtual, es un personaje de una serie, se llama Cómo conocía vuestra madre, pero que representa unos valores. Tú has mencionado en tu lista de psicópata a Joey, que es otro personaje de una serie y se llama Friends. Muy bien. Una serie menor, pero no, no, entiéndeme, entiéndeme. Entonces, que puede ser un personaje. ¿Os atreveríais a decir un personaje, actor o actriz al que admiréis mucho? A ver, yo tengo que decir que, gustándome muchísimo el cine, me sorprende que me he parado pero tampoco he sentido que fuera mi ídolo, ¿sabes? A ver, que te gusta cómo actúa, cómo trabaja, pero yo no quiero ser como él. Claro. Vale, vale, ok. O, por ejemplo, bueno, yo creo que mi actor favorito de la historia es Robin Williams, en todas las películas. Vale, sí, sí, sí. En todas. Y era como que me transmitía una felicidad y una risa espectacular. No confundir con Robin Williams. No, no es Robin Williams. Que eso es de la categoría anterior. Y como me meta en el tema de la música ahora, a lo mejor me cortas la cabeza, claro. No te he dejado avanzar en ningún momento. No, no, cine, cine. Robin Williams. Cine, cine. Robin, con N. El de Flaver, ¿no? El de Flaver. No, el de tiene películas increíbles como Patch Adams o, bueno, cosas acojonantes, vamos. Muy bien. O sea, entiendo lo que dices de me gusta cómo trabaja mucha gente, pero yo admirar como tal. Admirar, no, no, no. Porque lo veía lejos. ¿Vale? ¿Puede ser ese el motivo por el que no ando? Sí, o mucha gente diría, igual, mismo ejemplo, Leonardo DiCaprio, no, pero eso es que te gusta, que te gusta como chico, que te gusta a nivel crush, pero eso no es admirar, quiero ser como esa persona. Tú, Vera, ¿tienes algo así con un actor o actriz o personaje? Yo, además, o sea, yo estudié de pequeñita interpretación y tal, entonces, y me gustaba mucho el cine antiguo y es como muy típico, pero es verdad que me encantaba Audrey Hepburn y tenía todas las películas de Audrey, Desayuno que te llaman, de Sabrina, Guerra y Paz, o sea, a mí me flipaba ella y yo sí que… y Natalie Portman también me ha gustado mucho como actriz. ¡Uh, me encanta Natalie Portman! Sí, pero no es una ídola. Y me cae muy bien ella, o sea, además es que ella me parece una tía muy guay y me gusta mucho. Sí, además, bueno, como a mí me gusta mucho Star Wars, pues, cosas de ella, y joder, que paró su carrera cinematográfica, la tía, en lo más alto, por estudiar psicología, es que hay que tener ovarios, ¿eh? Es una pasada. Ovarios, hay que tener ovarios. Y era muy jovencita, ¿eh? Cuando hizo Star Wars, tenía 14 años o 13 años, creo. ¿Ah, sí? Sí. No jodas, ¿no? ¿Sí? ¿Tenemos ese dato? Yo creo que no, ¿eh? ¿Tenía 14 o 13? Se busca. No, no, se busca. Pero sé que era muy pequeña. No, 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 no vamos a buscar, ¿verdad? Ahora lo buscamos, dale, dale, dale. Es que se te ha ido el pico. Tenía 12 años en la que está con Jean Reno. Digo, Jean. León el profesional, sí. No, es que ya no sé si era ella o era Kaira Gnalli, que era la que hacía… Kaira Gnalli puede ser. Claro. Sí, la que hacía de señuelo, la que hacía de señuelo. Tenía 18 años cuando hizo… 18, claro. La amenaza fantasma. Kaira era más pequeña, era Kaira la que era más pequeña. No, pero es verdad que Natalie Portman ha sido actriz infantil también. Pero bueno, que eran muy jovencitas. No, no, y actriz infantil en esta de Lobo el profesional, eso es. No, muy bien, Natalie Portman. Y lo de Audrey Hepburn parece respuesta tópica y típica, pero no se había dicho. Bueno, había muchas, o sea, quiero decir, ya te digo que a mí me gusta mucho el cine antiguo y me gusta mucho Beth Davis, o sea, hay muchas actrices, pero Audrey es un poco también, yo creo que todas las que somos actrices tenemos un poco como referente porque era una tía que hacía de todo, o sea, que cantaba, que bailaba, que era buena actriz, que además era una tía muy guay, súper solidaria, o sea, era como perfecta. Sí, o la gran ídola de la historia del cine, como es Marilyn Monroe, también por ese fetiche de que murió muy joven y tal, es la musa de montón de arte. Y como icono es… Icono pop. Icono pop. Y Miguel, ¿por dónde nos va a sorprender? Porque Miguel es un cine filonato. Yo sí, yo con el tema actores y demás, lo que me ha pasado con algunos es que igual me han gustado en una película, por alguna razón me ha gustado mucho y desde entonces me ha gustado mucho Verley y me ha tragado filmografías enteras de gente, igual él tampoco era tan buen actor ni hacía tantas buenas películas o buenas actrices. Por ejemplo, yo me he visto casi todas las películas de Sean William Scott, que es Stifler en American Pie, porque me hacía mucha gracia. Actor de culto, vamos. Sí, claro. Gracias. Y empalmando un poco con lo que decía de Natalie Portman y de Star Wars, a mí es que todo el reparto de La amenaza fantasma para mí son ídolos, porque yo la vi, estos son maravillosos, pero el que más todos, Ewan McGregor, que le he amado toda mi vida, absolutamente. Absolutamente, y me he visto prácticamente todas sus películas y como hombre cetero también es un poco crash. No podíamos mezclar, pero ahí mezclo un poco. El público te da la razón. Sí. Hombre, no me va a dar la razón con Ewan McGregor, por supuesto. Hombre. Es que no era un caramelito, ¿eh? Y una cosa muy bonita que pasó es que en el 2016 fue a San Sebastián por el festival de cine que hay. Sí. Entonces yo pude asistir y tengo este recuerdo tan bonito de que me firmó el DVD de Mulan Goose. Aquí está, la firma de Ewan McGregor. La película más bonita. Es que hizo La amenaza fantasma y luego hizo Mulan Goose, ¿cómo no le voy a amar? Aquí la tengo, un tesorito. Qué guay. Qué guay, ¿eh, Miguel? Me parece muy bien, ¿eh? Ole por ti. Qué envidia. Gracias. Pero me gusta eso de, como me gusta La amenaza fantasma, pues me gusta todo el reparto. O sea, me hace gracia eso. Claro, yo iba a decir que Liam Neeson también es como muy parecido al concepto, ¿no? Y de hecho creo que me quedo con Qui-Gon, ¿eh? Como ídolo, como ídolo. Eso es de otro programa. No, perdona, yo lo he mencionado en mi lista de psicópata esta. Sí, es que esa lista, claro, ahí cabe todo el mundo. Es que mola porque caben actores, pero luego caben personajes. Pero en la misma lista. Un niño no discriminaba, mezclaba todo, ¿eh? Oye, pues Miguel, si me dejas recoger ese guante, y así te cuento una peculiaridad que tengo en mi cabeza, también de psicópata. Claro, hablando de La amenaza fantasma, en La amenaza fantasma hay un niño, que pasaba por ahí, que se llama Anakin Skywalker, que tiene un papelillo secundario, ¿no? Y bueno, está interpretado por un niño también, obviamente, que se llama Jake Joyce, que ahora, bueno, tiene una vida un poco rara, ¿no? Porque está que si en drogas o cárceles o yo qué sé qué rollos, ¿no? Le va mal, le va mal. Pero es una cosa importante cuando tú eres niño y ves en pantalla, sobre todo en esa gran escala como es Star Wars o una película que tú admires, a otro niño que podría ser tú. O sea, te da como una sensación de si él puede porque yo no puedo. Sí. Misma sensación. Aplicamos. Hace un paralelismo. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter, encima, bueno, bueno, si yo soltara el pico con Harry Potter, claro, encima rodándose en Londres, ¿no? Y nosotros que somos de España, digo, si es que realmente, ¿qué me está distanciando a mí de yo ser Daniel Radcliffe? O sea, ¿qué ha fallado? Porque no soy yo. No, no. Ha fallado. Y además, decir, yo no es que admire a Daniel Radcliffe por lo que es Daniel Radcliffe, sino por lo que implica ser él. O sea, por ser Harry Potter, por actuar en esas películas, por ganar esa cantidad de dinero. Aunque no es el dinero lo que le preocupa al pequeño niño Revival, no es el dinero. No, 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 mucho menos. Eso lo harían gratis. Pero, curiosamente, el de Anakin está como súper traumatizado con la amenaza fantasma. Cosa que no entiendo. Se meten con él. Pero, pero, imagínate, que eres Anakin Skywalker y que en el colegio se meten contigo. Pero, ¿qué estás diciendo? Has tenido a dar mol cara a cara. Mira esa la mierda. Y ahora te jode que venga Juanito y te diga, oye, que es que… No, pero que te hagan bullying por ser Anakin Skywalker. Es que es tremendo el asunto. Que la gente es muy envidiosa. Ya, pero ahí tenía que haber estado fuerte. Pues sí. Claro, claro. Con tal y polla. Sí, claro. O sea, yo soy Anakin aquí y me viento a comerme los huevos. Hombre, claro. Es que había alguna coñita con algún chaval que había hecho un anuncio, que se veía en un cartelito así, tal, los dientes. Claro. La fiesta, la fiesta. Claro. Pero si eres Anakin Skywalker. Sí, pero tú no eres consciente de lo que he hecho yo, payaso. Son los millones que he ganado con esa mierda. Es que, de verdad, no entiendo cómo ese chico ha salido mal parado, ¿eh? O el sexto sentido. Bueno, es que todo lo que son estrellas es infantil. El Macaulay Culkin, el ejemplo perfecto. ¿Britney Spears? Bueno. Tienes que sacarlo. No, pues no. Britney Spears ya era mayor y tenía nada. Perdona, Britney Spears empezó en el Club Disney. Sí, sí, vale, vale. Es verdad. Sí, sí. Pero luego era una chica adulta y era muy famosa. O sea, su época de cantar. Sí, pero empezó con ocho años en el Club Disney y empezó con, jolín, con Ryan Gosling. Anda, mío, qué monos. Qué monos. No sé, yo ni puta idea. Eran Justin Timberlake, Cristina Aguilera, Ryan Gosling, Britney Spears y alguno más. Eso es una merienda de negros, ¿eh? Sí. Eso se lo reparten todos. Sí, imagina de todos esos niños. Oye, pues no les ha ido mal. No, no. Pero eso es como cuando veo fotos, perdona, de, ahora que me ha recordado, Leonardo DiCaprio, con Tobey Maguire de amigos. Y os digo, pero si esto es una merienda de negros, se lo han repartido entre ocho desde que nacieron, ¿no? Sí, sí. Son ídolos porque se han elegido entre ellos. Sí, pero mira, Demi Lovato, por ejemplo, me acuerdo que también contó como en una entrevista, ella había empezado también en el Club Disney, pero más tarde, más tarde, en un este que harían después, y estaban Selena Gómez y ella, que eran súper amigas ahí y tal. Y la Demi también contó que en el colegio le hacían mogollón de bullying porque salía en lo del Club Disney. Mira. Y ahí. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. El Club Disney. Un ídolo muy guay y que ahora está pasando un tiempo delicadillo sería Johnny Depp, pero yo creo que estaría más en lo que Fer definió antes de, es un tío que admiro enormemente, tiene un talento descomunal como actor, como intérprete, es una joya. Y ahora, bueno, está en otro momento de su vida, ¿no? Está luchando en un juicio, defendiendo su inocencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Y esa intro te vale perfectamente para Will Smith ahora también. Hombre, otro ídolo. Otro ídolo de Revival. Pues la cambiamos y está pasando un mal momento Will Smith, que le han dado la espalda. Deja un huequito, di. Will Smith y luego ya. Y luego, es lo mismo. No, Will Smith, joder, otro mega ídolo. Bueno, no sé si ídolo o simplemente persona a la que la gente le cae en gracia. Porque yo, ídolo. Bueno, hay gente que admira mucho su forma de ser. No sé si ídolo, pero es un ícono. O sea, es un ícono Revival. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Hombre, pues si una cosa es un ícono, que tú sabes, Pamela Anderson, por ejemplo, es un ícono. Sí. Hay ciertas personas que han marcado una época por algo y son íconos. Otra cosa es que tú seas fan de esa persona o no, pero ícono es. O sea, los Pokémon, pues son un ícono de los 90, de los 2000. Hay cosas que son pertenecientes a esa época y que las ha consumido mucha gente. Will Smith y Pokémon. Y los Pokémon. Y los Power Rangers. Y luego, a otro nivel, pues gente quizá blanca, como Ewa Magrero. Claro, claro, claro. Claro. Pero sí, Will Smith era lo más guay que había. O sea, un chabalote. Al principio de los 2000. Y finales de los 90. Un primo, que no es Miguel. Su actor favorito era Will Smith. Muy típico. Es de gente que ha visto muchas películas. Pero que lo entiendo. No, pero que te puede gustar como actor, pero ídolo me parece excesivo. Que por el chat, la gente nos comentaban cosillas de actores. Ah, y mete más al chat, Miguel, que si no se cree luego que no estamos en directo. La gente comentaba bastante Jim Carrey por ahí, por cierto. Oh, Jim Carrey. Muy bien, muy bien, muy bien chat. Muy bien, muy bien chat. Puntito para el chat. Puntito para el chat. Mi Miesca dice Keira Knightley. En concreto, en Quiero ser como Beckham. O sea, ahí mezcla actriz y personaje. ¿Por qué? DanielHus99 dice Wesley Snipes. Una elección un tanto curiosa. ¿Le gustaba a Blade? ¿Quién es ese? Blade. El negro, el negro. No, no, el cazavampiro. Que también ha estado en marrones extraños. Y ya está bien, ya está bien. Parece ser, ¿eh? Parece ser. ¿Y ya? ¿Algo más, Miguel? Perdón. Hombre, dicen muchas cosas. Me daban mucho la razón con Ewan McGregor. Es que Ewan McGregor, por supuesto. Está diciendo ahora John Travolta, pero John Travolta ya queda igual un poco más antiguo. Oye, si no es rival. Bueno, no, Miguel, por favor. Pulpísio. Oye, pero me gusta lo de… Por favor. Oye, Pulpísio es un peliculón. Sí, 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 va. No, no, en serio. Oye, y también gente que era fan por productos enteros, como fue el fenómeno High School Musical. Sí. Sin profundizar demasiado. Pero que no es que… Joder, mi ídolo es este actor que sale en High School Musical. No, mi ídolo es todo el universo High School Musical. Y todo lo que implica y todas sus canciones y toda la saga. Estoy dentro, estoy dentro. ¿Tú eras de High School Musical? Yo he sido de todo lo de Disney Channel. Es que a mí me ha pillado. O sea, yo era de Camp Rock, de High School Musical, Rebelde. Oh, qué bonito. O sea, fue un bombazo. No sé, estoy así pensando, pero vamos, total. O sea, yo salí algo de High School Musical, un caramelo, me lo compro. O sea, es idolatrar toda una marca de cine o televisión. Me da un pelín de pena que no hayáis introducido ningún personaje. Yo solo voy a contar una anécdota muy tonta y me decís qué opináis. Yo no es que he idolatrava, pero os lo voy a explicar. ¿Sabéis quién es Ned Flanders? Sí, claro. Personaje amigable de Los Simpsons. Bueno, pues hay un capítulo, segunda temporada, muy fresquito, que le enseña a Homer su sótano. Su sótano es una sala de juegos increíble. O sea, con billar y barra y todo el rollo. Pues no os creeréis que mi objetivo, teniendo seis años o siete, era ser como Ned Flanders, sin saber quién realmente viene de Flanders, para poder tener un sótano así, para que entendáis. Porque creo que eso se ha olvidado la mente de un niño. Quiero volver a la mente de un niño. Y yo llegué incluso a hacer planos en mi casa para intentar entender las proporciones de, pero esto cómo se paga. Vale, aquí iría la barra, aquí el billar. Es que no entendéis de lo que estoy hablando. Es muy fuerte, es muy fuerte. En la mente de un niño. Teníamos que haber conocido a Ángel de Pepeño. Es que mi ídolo es Ned Flanders, quiero ese sótano, que es una sala de juegos, tiene para tirar a los dardos, era increíble. Y ahora voy a decir otra cosa, que esta no la veis ni venir. Esta no la veis ni venir. De nuevo un personaje. Uno de mis ídolos durante un tiempo que estuve muy viciado a esa serie era Mr. Bean. Pero no sabéis por dónde voy. Mr. Bean, o sea, Robert Parkinson, una serie... Bueno, una serie. Que igual empiezas a sumar 30 episodios, y no más. Y es todo lo que es, 30 episodios. No, no. Mr. Bean, animado. Cuidado, cuidado. Paro la máquina. Paro la máquina. Unos dibujos animados de Mr. Bean. Sí. Bueno. Eso es droga. Droga pura. Digo, yo quiero ser como este tío. Disfruta tanto de su soledad. Es tan apañado. Vive solo, pero es con su osito teddy, maravilloso. Es que mira, sabéis lo que ocurre. No podéis entenderlo si no lo habéis visto. Entonces pido ayuda, pido socorro. No sé si el público ha visto alguna... Cuidado, cuidado. Sí, 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 sí. Mr. Bean, animado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Es más popular. ¿Sabéis lo que pasa? Que es muy popular, pero da vergüenza asumirlo. Y estamos hoy aquí para decirlo. ¿Sabes? Es que no, no. Es que hay que tener el valor. Claro, claro. Es que no había pensado en esto, ¿eh? O sea, yo sí lo he visto, lo he visto. Pero en la vida habría pensado que es mi ídolo porque disfrutaba de su soledad. No, no, no. No te enteras, no te enteras. Es que eso da pie a mucha confusión. No, no. Es que si ves la serie, es que es tan apañado, es tan bonito, es tan bonito. A mí también me ha pasado con personajes. Por ejemplo, Sabrina. Sí. Pero cosas de brujas. Sabrina, cosas de brujas. Ay, qué maravilla. Y embrujadas. Yo quería ser bruja. O sea, yo literalmente me iba. Yo me acuerdo mi padre, tío, me compraba en plan piedras. Íbamos a sitios de estos en el rastro y tal. Como para comprar, para hacer pociones. O sea, yo realmente pensaba que yo podía cambiar cosas. Muy bien, ¿eh? Yo en algún momento yo quería ser como Matilda también, en plan, yo quiero mover cosas. Y me quedaba a lo mejor media hora mirando esa taza en plan, voy a moverla. En algún momento voy a moverla. O sea, claro, eso nos ha pasado a todos. A ti con Mr. Bean, a mí con Sabrina. Es que ahora lo oigo y no me identifico mucho. Pero es que hay que entender muchas cosas para entenderlo. Claro, pero yo creo que nos ha pasado a todos con personajes. A ti no te ha pasado nunca con ningún personaje. Sí, sí, sí. En ese plan. Sí, sí, sí. De hecho, fíjate, es la película favorita de Ángel, pero yo como hormiga, en flick, me veía yo reflejado. Si tuviera que ser hormiga, sería flick. Era muy guay esa película. Yo podría admirar a una hormiga. Pues sí. Es que es la magia del cine, la mente de un niño. Es que no entendéis las implicaciones que tiene eso. Titular de mañana, Fer Comunista. Es verdad, es verdad. Es muy comunista, ya lo dijo Jordi. Y también como me gusta mucho La Momia, que es otra de mis... Parece una película que no puede ser tu favorita, pero en mi caso sí. No tengo miedo. ¿Qué pasa? La Momia. La Momia del 99, con toda mi polla. 99. Claro, Brendan Fraser, que un tío guaperas de Hollywood por excelencia en aquella época que había hecho George de la Jungla, La Momia. Es verdad. Brendan Fraser, vamos, el protagonista. Guapísimo. Guapísimo. Bueno, me cae súper bien. Me cae súper bien. Yo estaba enamorada. Puede que fuera uno de mis primeros crush. Mira, muy bien. Pero que tenga que tener un crush, que está muy bien que sea ese. Obvio. Bueno, es que ya hablaremos. La Momia, yo puedo hablar muchas cosas. Y claro, es que ese reparto es todo guapos. ¿Sabes? O sea, es que está Brendan Fraser, está Rachel Weisz, está el otro... ¿Cómo se llama? Me cago en la... El Greñas. El Greñas. El Greñas. Es que como estamos en directo, no puede haber falseo. No sé cómo se llama el otro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me vas a decir? ¿Vas a venir aquí a decirme cómo se llama? Es que la cosa del mundo de las películas, pero es verdad, volviendo, recuperando un poquito el control del programa, que las películas son más de admirar al actor de que bien lo hace o este director, que buen director es, más que idolatrar. Te puede gustar mucho Martin Scorsese, pero no quieres ser Martin Scorsese o no quieres casarte con Martin Scorsese, cosa que en la música sí que había más conflicto, ¿verdad? Ya, sí, yo creo que estoy de acuerdo. Vale. Vera, ¿sabes cómo se llama este programa? Te falta un poquito... Territorio Revival. Uy, qué bonito. A ver, locútamelo, locútamelo. Territorio Revival. Uy, qué bonito. Estás escuchando Territorio Revival. Para descargar el politono del programa en tu móvil, manda Temazo Revival al... No manden el mensaje. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, sí, no, porque cae un poco en saco rojo. Es verdad, sí. Si tenemos el número interceptado. Nadie tiene la melodía en su móvil. Bueno, o a lo mejor sí, ¿eh? Imagínate que te llega un WhatsApp y suena eso, ¿eh? Es increíble. Qué guay. Maravilloso. Pero claro, lo que suena no es esa sintonía, sería el politono del programa. Exactamente, el politono. Hablaba de eso. Eso decía. Este programa se me está haciendo eterno, ¿eh? Oye, increíble, increíble lo que estamos profundizando en la psique humana, ¿no? Porque los ídolos... No es que no estamos hablando de famosos, estamos hablando de personas... No, pero la gente a las que le gustaba. Ya, pero ¿sabes lo que ocurre? Que esto se llama Territorio Revival. Esto es el programa 18 y lo que estamos haciendo hoy aquí, no sé muy bien si es el programa 18 Territorio Revival o es un proyecto nuevo. O sea, es un spin-off. Los clips van a ser muy difíciles. No sé cómo raro es yo pensando en el trabajo. A ver, es muy honesto, es muy honesto. No, 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 no. Es conversación. Estamos hablando. Estamos teniendo una conversación sobre gente que nos gusta. Claro, pero tú lo estás pasando bien, ¿verdad? Yo me lo estoy pasando fenomenal, chicos. No, no, igual alguien del público tiene alguna idea de cómo recuperar el control. ¿Estamos bien o tenemos un problema? Pero eso estáis pasando bien. Veo buen feedback, ¿eh? Veo buen feedback. Pero qué molano. Hay risas. Pues os voy a... Igual ahora entramos en conflicto. ¿Por qué? Porque os voy a abrir el melón difícil de la vida de los ídolos. Vale. Vamos a hablar de música. Sí, ¿verdad? Cine, televisión, toda la pesca. Y si os digo que parecía que había que ser futbolista, deportista de élite, la virgen que lo trajo, para ser una de las personas más admiradas del mundo. Primero, la que dio con el fútbol, que eso fue tremendo. Y luego otros deportes en general. ¿Qué pasó con el fútbol? Que todo el mundo quería ser futbolista. De hecho, perdóname un segundo, Fer, si eres tan amable. Porque igual no eres tan amable. Pero yo creo que futbolista igual era la profesión que querían ser todos los niños de los 90. ¿Puede ser? Miguel, perdona. Perdona. Yo a Miguel no le veo, pero no creo que… A ver, futbolista, más o menos, todos nos hemos hecho nuestro futbolista en el pro. O sea, que ahí había un rebustito… Todo a 99, todo a 99. Por supuesto. Si no eres que eres inútil. Patacoja, pero tengo una listita, Ángel, de lo que querían ser los niños en los 90. Anda, qué espontáneo ha salido. ¿Cómo has preparado eso en tan poco tiempo? Hombre, ya tiene una experiencia, Ángel. Igual futbolista no es la primera opción. Me dejas muerto, pero habla mucho de años 90, ¿verdad? Voy a hablar de años 90, sí, sí, sí. Listita, Miguel, listita. Pues el puesto número uno no os lo vais a imaginar. A ver, profesor. Anda, qué noble, qué noble. Bueno, bueno, bueno lo que está pasando aquí. La gente ahí… No, no, no. Es que os cuento una pequeña anécdota antes de que sigas. Uf, qué programa no lo pida, ¿eh? En mi clase… Me da igual, me da igual, eso es importante. Dilo, dilo. En mi puta clase, todos querían ser policías. Todos. Ah, yo también. Todos policías. Y luego egiptólogo, egiptólogo. Y ese día era clase de inglés y yo dije, pues sí, y yo dije, teacher. Y la profesora, pues era la que le llamaban, teacher. Bueno, que yo dije teacher, se rió toda la puta clase de mí. ¿Por qué? Pues porque había dicho teacher, pues yo qué sé, como si pensaran que había dicho que quería ser profesora. Me he brincado, teacher. Y la profesora así mirando un poco y no entendía la cosa. ¿Y la profesora no te defendía? Sí, sí, sí. Dijo, teacher, pues muy bien. Muy noble. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Claro, o sea, imagínate. La profesora riéndose también. ¡Ah, brinca! ¿Quién es el profesor? No sabes tú lo que te espera. Pero todo esto es lo que cobro, brincao. Dijo, no. Te juro que esto es verdad. Y yo digo, pues nada, pues entonces cambié de cosa. Ah, muy bien. Lo que cobran los profesores, que siempre hay mucha broma, pero en internet corre algún tal. Sí, los profesores dicen siempre que cobran muy poco, pero todas sus fotos de perfil son siempre en Disneyland París, o son en Australia, o son en Nueva York. Igual son en sus tres meses amplios de vacaciones que tienen, ¿eh? No sé lo que cobra, pero madre mía, qué vida. Adelante lista, por favor, Miguel. Pues que sepas que el resto del mundo no estaba con tu clase porque es la profesión número uno de los novenos. Venga, profesor. Segunda. Número dos, ya sí que está deportistas, bueno, lo voy a decir un poco atletas en general, pero bueno, futbolistas. En el puesto número tres, doctor, o bueno, doctor o enfermera, enfermero. Medicina. En el puesto número cuatro, actor, cinco astronautas, seis bomberos, siete cantante, ocho científico, nueve veterinario. Bien. Y el diez, que es muy bonito, cuidador en un zoo. ¡Ay, qué bonito! Mucho animal, es mucho animal. Lo de veterinario, mucho se llevaba también. Y clase de tercero A. ¿Los policías? ¿Los policías dónde están? ¡En el top ten! ¡Vaya puta mierda! A ver, a ver. ¡Os jodéis! Bombero, bombero y policía, yo creo que... No sé qué decir. Bueno. Para un niño que responde a un estudio demográfico es un poquito lo mismo. Luego el que suspendió de un lado iba para el otro, ¿no? Claro. Y yo, joder, la que me dio a mí con policía. Es que es muy noble, ¿eh? Pero muy interesante. Gracias, Miguel, por ilustrarnos un poquito. Pero recordamos que lo de los deportistas de élite, que no sé qué puesto has dicho, cuarto, quinto, ¿no? No, segundo, segundo. Ah. Ha visto el caso que te estaba haciendo. Segundo. Segundo. A ver, deportista de élite, claro. Es que eso es ser un ídolo real. Y el fútbol es su coñazo, ¿eh? Toda generación ha tenido un ídolo futbolístico. Yo sí que quería ser futbolista. Entonces, yo de ese tema piloto. ¿Qué vas a decir? Vamos a ver. Un poco. Y yo es que además quiero lanzar una teoría que pasaba una cosa en nuestra generación y es que los futbolistas podían ser o feos o buenos. O sea, ahí había alguna fórmula matemática que compruebe que esto era, a cuanto más feo eras, mejor eras. Es verdad. O mejor rendías. Y voy a dar un poquito de datos, ¿vale? Ronaldinho. Ronaldinho era la estrella del mundo. Y Ronaldinho, no sé cuántos balones de oro mundial. Sí, hijo del tío. Las gatillas de Anet. Eso es súper revival. Las gatillas de Anet. Lo tiene ahí puesto, tío. En el balón de oro. Las gatillas de Anet. De hecho, sí. Pues perdonadme, pero el tío, a ver. Muy agraciado no era. No. Pero de hecho es que casi eso era parte de su icono, ¿no? Ronaldinho. Tendrá su público. Sí, claro. Hombre, ídolo también de La amenaza fantasma, ¿no? Porque era un poco Jar Jar Binks. Bueno, sí. Vale, vale. Me gusta. Pero luego, en contraposición, estaba Beckham. Beckham, súper guapo. Qué guapo. No, ídolo estrella, ¿eh? De los 90. Estrella de los 2000. Es verdad. Dio una puta mierda. O sea, en el Madrid, por lo menos, Beckham, putísima mierda. O sea, que a mí no me cuentes historias. No, no sé. Tiros de falta. No, no. No, porque mira, igual que te digo esto, que no se me vean a mí los colores, igual que te digo esto, digo, Zidane, una maravilla de jugador. Sí, sí, sí. Y sí que rindió muy bien en el Real Madrid y ganó más títulos que Beckham. Sí. Ojo, pero creo que a Zidane le gustan muchas mujeres, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no. No, pero en aquel entonces no era el guapo, ¿eh? Como estaba al lado Beckham, no era el guapo, era el bueno. No era el guapo, era el bueno. Es verdad. Y luego están los que te engañaban un poco, porque Casillas, por ejemplo, era muy atractivo, a todo el mundo le gustaba, pero un poco que la historia la ha ido poniendo en su lugar en cuanto a calidad futbolística y al final nadie recuerda a Casillas como un superportero. Cualquiera de ahora es mejor que Casillas, ¿eh? O sea, así te lo digo. Yo que sé mucho de fútbol… Polémica, ¿eh? No, 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 me da igual, me da igual lo que diga la gente, ni siquiera ellos lo aguantan ahora. O sea, Casillas acabó muy mal en el Madrid porque solo la liaba y al final acabó perdiendo el puesto. Bueno, bueno. Y pasa lo mismo con Torres, que también español. Claro, Torres también parece bastante atractivo, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Pero Torres igual te hacía la cosa más difícil del mundo, te metía el gol de Beckham y se lanzaba y marcaba un golazo que te fallaba solo delante del portero, pero muy habitualmente. O sea, que Torres también con el tiempo se fue y todos me dirán, no, esto se rompe esta teoría con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, hombre, ha hecho historia, grandísimo jugador, pero es que Ronaldo se hizo a sí mismo. Si pones una foto del antes y el después, ves la diferencia y dices… Se esculpió. Pero de verdad. Claro, él tenía alma de orco de moria. Uf. Entonces, sus orígenes están ahí y claro, ahí se explica mi teoría. Y es que no tiene fallos, ¿eh? ¿Me podéis...? Vamos, no, no. No, no, es que a mí el fútbol, ¿sabes lo que pasa? Que me la sudo. No, no, perdóname, perdóname muchísimo, ¿eh? Perdonadme por presentar este programa y decir claramente que el fútbol me la sudo y todo lo que es dedicar tiempo al fútbol me empieza a acomodar. A mí también. Perpullido, pero lo siento, ¿eh? Perdonadme. Mucha gente en nuestro Instagram nos decía Davor Zucker, que me hace mucha gracia recordar una figura tan icónica de los 90. Pues Fer tiene un poco de razón, aunque Fernando Torres fue muy ídolo todo, hay que decirlo. Está claro. Y de hecho, está toda la broma siempre con el Atleti. ¿Por qué somos del Atleti? No lo sabemos. Los de nuestra generación lo sabemos. Somos del Atleti por Fernando Torres. Ah, mira. Esto es verdad. Esto es verdad. Y, pero, traigo la prueba… Iba a decir la broma que traigo la prueba de que Fer se equivocaba. Bueno, eso cada uno lo juzgará, pero… Yo traigo un ídolo futbolístico mío, porque a mí me gustaban los jugadores que igual no conocía tanta gente, o que era un defensa, un mediocentro, que nunca eran así. Vale. Vamos a conocer el nombre. Y traigo también una cosita. Esto me lo consiguió Fer y se lo agradezco. Hostia. Ya no solo el mejor defensa del Atleti, el mejor defensa que ha pasado en la Liga Española. Luis Amaranto Pérea. Colombiano. Aplausos, por supuesto. Y aquí le tengo. Con su firmita, que me la consiguió Fer y se lo agradezco mucho. Y ahora que lo dices, bastante atractivo también, bastante atractivo. Este a lo mejor rompía con todas las… Muy atractivo. A mí me encantaba. Mi defensa favorito. Y todavía me duele ese gol que metió contra el Madrid, sin alguno, aunque era legal. El único gol que ha marcado en su puta vida contra el Madrid y cerrando el partido… Y lo feliz que estaba cuando lo metió. Que a mí me dolió eso, como si le hubiera metido un hijo y se lo anularon. Está tan piso. La verdad, lo operé ahí, por favor. Ay, de verdad, que mal lo estoy pasando. No os hacéis una idea. No sabéis lo difícil que es ver. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Es una pasada esto. Es verdad que a la gente que le gusta el fútbol le gusta mucho el fútbol, ¿eh? Sí, sí, sí. Es verdad. Pero es que a mí no me gusta. Ya, a mí tampoco. No, pero ¿sabes lo que pasa? Yo tuve una época que fui del Atleti porque, claro, yo es que he vivido toda mi vida en Arganzola. Entonces, mis amigos, mi grupo de amigos, además casi todos eran chicos y eran del Atleti, entonces yo decía, pues venga, yo también. La que es del Atleti lo es de toda la vida, ¿eh? Ya, ya. A mí no te bajes del barco porque esta semana han eliminado al Atleti y al H. No, yo no he dejado de ser del Atleti nunca. Siempre si tengo que ir con un equipo iré con el Atleti, pero no voy a mentir. Ya no sé ni quién juega en el Atleti. Claro. O sea, no tengo ni idea. Lo que pasa es que los ídolos futbolísticos de la época, a los niños que no se nos daba bien el fútbol o que no nos gustaba, era implícito. Si no se te daba bien, no te gustaba y si no te gustaba, no se te daba bien. Era un poco implícito, normalmente. Entonces, era sensación de no pertenencia al grupo, que a nivel psicológico es una cosa dura, ¿eh? Que no te guste el fútbol. Y rompo una lanza a favor de toda la gente que no le gusta el fútbol y pasaron mal los tiempos en ese patio de colegio porque está los huevos del fútbol. Ya está. Mundo final. Había más deportes. ¿Tenéis conocimiento de que hay más deportes aparte del fútbol? Sí. Está el baloncesto. Está las motos. Tenis, el padel. Mira, en España, por ejemplo, se puso de moda, la gente lo sabrá. Español que triunfaba en algo, ese deporte de pronto era deporte nacional. Hombre, bueno, no, no. En todo el mundo, ¿eh? Claro. O sea, Rafa Nadal empieza a ganar al tenis y todos somos expertos en tenis, bueno, de toda la vida. Desde la cuna. Desde la cuna del tenis, ¿sabes? Portada famosísima del marca Soy Español, ¿a qué quieres que te gane? Es que somos asquerosos. Es que le doy la razón a Latinoamérica. El doblaje es nuestro, es una puta mierda y todo lo que queráis. No, 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 no. A Chulo no nos manda nada. Es que verá llegado tarde. A ver, es que… Verá llegado tarde este debate. Es que somos muy famosos porque como nos siguen también mucha gente de Latinoamérica, pues como que hay mucha conversación y ellos son muy… o sea, agarran mucho a todo. Sí. Entonces son muy… Un saludo a Latinoamérica, ¿eh? Muy hooligan. Un saludo a Latinoamérica. Me gusta mucho porque además hay mucha comunicación y muy guay. Sí, Argentina, Chile, México, eso es lo que sería igual. No has nombrado un deporte que yo lo considero un deporte mágico porque fue uno que salió así de repente, pues no existía y nació como en 2003 y duró como dos o tres años que es la Fórmula 1. No duró más. Antes de que digas nada, ¿puedo decir incluso que da igual dónde hubieras nacido durante esos años, todos éramos asturianos? Sí, sí, sí. Hombre. Real. Claro, la Fórmula 1 nace en Asturias en 2003 y desaparece, en Wikipedia está, y desaparece a los tres años o cuatro años o así. Me fue cuando Fernando Alonso empezó a ganar a Sumaker y luego es que yo tampoco le veía mucho sentido ahí. Quiero decir, a mí no me ha gustado nunca la Fórmula 1 y a mí pues verle tampoco me hacía… Sin embargo… Me caía un poco mal. Y no soy el único, ¿eh? Había gente que… ¿Por qué no tenía cuello o lo que…? No sé, no sé por qué será. No sé por qué será, pero Fernando Alonso a mí me suda los cojones. A mí me cae fatal, a mí me cae un poco mal. O sea, me da sensación de que voy a tener una conversación con él y me voy a creer. En plan… De sobradet. No me estás gustando. Me veo un poco sobrado. Y bueno, pero básicamente es que la Fórmula 1 no me importa. Claro, a ver, sin embargo, Fernando Alonso era un ídolo de masas, era una estrella de su deporte mientras ganaba, luego ya nadie le importaba, pero consiguió algo muy bonito que es que a quien no le importaba nada la Fórmula 1, igual se pasó dos o tres años de esto que te levantabas a las seis de la mañana porque corrían en Abu Dhabi, ojo, o Japón o en Australia. Pero hay que ser friki, pero habría que estar ahí. O la NBA, cuando fue Pau Gasol, estaba ya Calderón antes de Gasol, cuidado, o estaban ahí, Calderón en los… en algún lado estaba Calderón, pero vamos, que me da igual. El MotoGP, Diego, perdona, Dani Pedrosa, el primero que empezó a triunfar. Sí, lo que pasa es que no tenemos que hablar solamente de españoles, de hecho, yo soy pro Valentino Rossi y a los españoles que les den por el culo. Pero solo te doy una canción de españoles, es que me gusta el factor de español, no por defensa de España, sino porque eso manipulaba a las masas de, es mi ídolo, porque veo que yo podría igual ser como él. Pero mira, yo ahí tengo una cosa que añadir, yo por ejemplo, como niña de esa época, me da mucha rabia que las tías no teníamos chicas como referentes en el deporte. O sea, podríamos tener a bailarinas o, por ejemplo, pues eso, yo bailaba desde los cinco años y Britney bailaba y me cantaba, tal. Yo puedo sacar a Britney todo el tiempo. No, está bien. Pero es verdad que luego, por ejemplo, no teníamos referentes en nada. Ahora sí hay referentes deportivos. O sea, a nivel nacional, quiero decir, por ejemplo, pues tenemos a Ana Peleteiro, hemos tenido… hemos tenido un montón. Carolina Marín. Claro, claro. En badminton. Claro, pero en ese momento, cuando yo tenía 12, 11, 10 años, yo no tenía referentes, yo no veía tías que jugaran a nada, a lo mejor estaba Sanapopa, las Williams, estaba Chema Mengual, que yo me acuerdo que jugaba con mis primas mogollón, veíamos las olimpiadas y jugábamos a que hacíamos natación sincronizada en la piscina y tal, pero porque era lo único en lo que podíamos vernos… Pero, de nuevo, solo la sigues cuando hay olimpiadas, luego ya no sabes ni quién es… Claro, total, total, pero bueno, por lo menos te sientes identificada con alguien y piensas como que yo podría hacer eso porque es como yo, ¿sabes? ¿Sabes? Pero no teníamos… o sea, yo no he tenido nunca referentes, por ejemplo, en el fútbol, no me ha interesado el fútbol de alguna manera, o sea, me podría interesar aunque fueran tíos, pero quiero decir, es que nunca he visto a mujeres jugar al fútbol porque… ¿Cómo se llamaba esta? La Ronaldiña, ¿no? La mujer de Ronaldo. Sí, sí, es verdad, pero sí que… ¿Cómo se llamaba esa mujer? Ronaldiña. Claro, es que forma parte de la injusticia de los 90, esa ocultación. Es verdad que, por ejemplo, en el mundo deportivo, nosotras no teníamos referentes femeninos, o sea… No, no, completamente. Sí, no, no pasa nada, o sea, quiero decir, también puedes sentirte identificada con tíos a la hora de jugar a cualquier cosa, al fútbol, o sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el boxeo y me flipa Manny Pacquiao y me gusta, o sea, y me meto en el mundo del boxeo y me gusta ver tal, pero también sigo a Jennifer Miranda o sigo a… hay muchas mujeres, pero hay mujeres. Claro. Y puedo buscarlas, pero cuando yo era más pequeña no lo había, entonces era más complicado tener ídolos en el mundo del boxeo. Sí, 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 las Williams. Sí, sobre todo Sara Pova. Por cuestiones que ahora no vienen en el caso. Es verdad que idolatrar requiere también un poco de verse reflejado y si no te ves reflejado en eso, el sexo también está ahí. Sí, o reflejado o algo aspiracional, ¿no? O sea, algo que a ti te gustaría llegar a ser. Y tú decías, a ver, pues es que yo como Nadal no voy a llegar a ser. Me puede gustar mucho y me puede parecer un tío muy guay y tal, pero no me veo ahí. Pero a lo mejor pues sí que puedo decir, oye, algún día yo sé, ¿no? No, sin duda lo mejor de la idolatría es querer ser como eso y que tanta gente haya empezado a hacer tenis por Nadal. Total. Correr motos en la Fórmula 1 parece un poco más inaccesible por cuestiones económicas o lo que sea, pero al tenis, al fútbol, eso es muy bonito, ¿no? Y que tenga un referente como lo teníamos nosotros. O vosotros más bien, porque yo fútbol, ¿no? Miguel, decías, chat, ¿qué dice chat? Oscar 25, que por cierto es el último suscriptor. ¡Olé! Eh, dice David Meca, que le daba por nadar distancias muy locas. Es verdad, que siempre lo he pensado yo. Es verdad, es verdad. Y yo, este tío está loco. Es estrecho. Era chulísimo eso. El Atlántico. Es estrecho. Y digo yo, oye, pararía en algún momento, ¿no? Claro, si tiraba pa'lante y no paraba igual. Hombre, el Atlántico creo que no lo ha cruzado, ¿eh? Perdóname. O sea, creo que lo ha cruzado el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar. No, el estrecho de Gibraltar yo creo que, o sea, hizo la que separaba Gran Bretaña de Francia, que no sé cómo se llama eso, donde está el Eurotúnel, pero va andando, tío. No, no, es muy interesante, joder, la que dio David Meca, ¿eh? ¡Qué pereza! Sí, pero lo seguía toda España, ¿eh? O sea, otra cosa. No, 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 es que despertaba un patriotismo. Seguida David Meca como nada y dejaba, está cansado, está cansado. Siempre tenía la sombra de las gafas estas de... ¡Ay, qué bonito! ¡Qué maravilla, el deporte! El deporte como ha unido países, ¿eh? Pero hay una cosa que yo no puedo soportar y ya con eso, si quieres, cerramos el deporte. Cerramos deportes, por favor, venga, sí. No aguanto a la puta gente que cuando viene el Mundial se suben todos al carro y sin haber visto un puto partido en todo el año son los más guayos. Sí, sí, me encanta y se pintan. En el fútbol la gente no se pinta, solamente en los Mundiales te das cuenta. Es verdad, es verdad. La Eurocopa, la Eurocopa fue la caña. Yo me lo pasé genial, a mí no me gusta el fútbol, odiame. Y te eliminas y te pones a llorar, pero ¿qué es que se te pones a llorar? Te dasuda la polla. Es verdad, chaqueteros. Y empiezan a insultar a lo mejor a los jugadores, a Morata, a Paquete. ¿Cómo Morata, a Paquete? ¿Tú lo has visto fallar? Yo le he visto todo el año fallar a Morata. Yo le puedo llamar Paquete, pero tú no. Ay, de verdad. Pero es un momento de patriotismo. O sea, es un momento en el que guay. Es un momento de patriotismo guay. Menos mal que tenemos algún momento de patriotismo guay. Pero en el momento en el que todos nos sentimos españoles unidos y decimos, venga, vamos a ganar este partido todos. Somos la hostia, ¿sabes? Además, joder, pues en esos momentos en los que tienen unos jugadores de la hostia que teníamos un, no sé cómo se dice, plantilla. No me gusta. Pero que eran todos muy guays y jugaban muy bien. Y entonces decías, de puta madre, esta gente me está representando, ¿sabes? Luego cuando lo pierden todo, dices, no, a mí la Eurocopa me da igual. A mí me da igual. O peor, enfadarte muchísimo. Oye, pero sí. ¡Ve a mantas! Es que así no hay quien gane. Plantilla equipo. Plantilla, lo he dicho bien, ¿no? ¿Por qué me habéis ruido tanto? Se lo he dicho bien. ¡Cabrones! Oye, muy bien. Yo no puedo más, ¿eh? No puedo más. Y ahí hemos hablado de música, de cine y televisión, de deportes. ¿Hay alguna cosa que no sea nada de eso? O sea, ídolos de otra especie, por ejemplo. Solo por poner un ejemplo, las Kardashian. ¿Qué digo? No son revival, digo, bueno. Ay, de verdad. Para la gente del podcast. Nos estás enseñando una funda de tu móvil que es una Kardashian, ¿no? Es Kim. Es Kim Kardashian llorando. Muy bien, ¿eh? Versión emoji. Muy freaky. Versión emoji. Oye, claro, yo te iba a decir, Kim Kardashian, claro, no es muy revival. Casi sí, casi sí. No, como que no. Porque empezamos a pensar. Kim Kardashian era la estilista de Paris Hilton. ¿Tú eso lo sabías? No, la verdad que no. No estoy al tanto. Pues fíjate. Un dato nuevo. Un super revival. Absolutamente. O sea, de hecho, Kim Kardashian se hizo conocida porque salían las fotos al lado de Paris Hilton. Ah, amigo. Básicamente. Yo creo que se hizo conocida por otra cosa, ¿no? Por un video porno. Y luego se hizo conocida, o sea, con… Sí, no. ¡Eh, tengo razón! ¡Un video porno! Sí, sí, sí. Vale, vale. No, no, es que… ¡Fue un video porno! ¡Fue a un video porno! Vale, vale, perdón. Yo que me hice gritar. No, no. Pero… Cuidado. Pero, no, escucha, se hizo famosa porque eso iba siempre con Paris Hilton. Sí. Van juntas, no sé qué, las vestía. Bueno, realmente no era su estilista. Era la que le ordenaba el armario. Ah, bueno. O sea, no es lo mismo. Qué buen currículum, ¿eh? Paris Hilton, la otra gran ídola, ¿eh? Y luego porque era hija de Robert Kardashian, que fue el abogado de O.J. Simpson en el famoso juicio. Hostia, no sabía. Y entonces, pues, ella y sus hermanas eran hijas de este hombre. Y eran conocidas por eso, sí, es que soy súper fan de las Kardashian también. Pero, por ejemplo, eso no es el ejemplo perfecto de ídolas o de ídolos que no son de nada en concreto, pero están ahí en lo más alto del top celebrity. Bueno, fueron las primeras influencers. Ah, mira. Paris Hilton dicen que fue la primera influencer. O sea, realmente todo lo que hacían las influencers al principio, sin ser nadie y llegar a ser famosas, pues dijeron, o sea, y realmente es lo que hacía Paris Hilton. Paris Hilton era hija de un millonario, pero ni era cantante, ni era modelo, ni era actriz, simplemente era influencer. Sí. Lo que hoy conocemos como influencer, era una tía que interesaba a la gente, que le gustaba cómo era y que la seguían los paparazzis a donde iba. Es verdad. Y por eso fue la primera influencer. Y de ahí salieron todas estas. Y Kim Kardashian fue de los primeros realities que, bueno, Kipinabu de Kardashian, ella y sus hermanas fueron de los primeros realities que lo petaron, junto con el de, ay, no me va a salir ahora, el de estos, los... Los Osborn. Los Osborn. ¡Joder, cómo lo he salido! Qué bien, qué bien, porque no me hubiera salido. ¡Hostia! De los Osborn. No sé por qué tenían un reality. Y Simple Life, de Simple Life, que era Paris Hilton, con Nicole... ¡Qué mal, chicos! Vengo sin datos. Schwarzenegger. No, 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 no da igual, seguro que te lo dicen por ahí. Pero fueron de los primeros realities y ellas se han creado un imperio de la nada. O sea, han sido súper inteligentes, en realidad. De hecho, hay un momento en el que Khloe Kardashian, que es la hermana de Kim, le dan un premio de la MTV y dice, thank you, Kim, for fucking on camera. ¿Sabes? En plan, gracias por follar en la cámara. De verdad, eh. Porque se hicieron famosas por eso, pero lo explotaron de una manera muy guay. Y las tías tienen 18 marcas de todo. O sea, una de vaqueros, otra de cosméticos, otra de tequila, porque ahora ha sacado Kendall Jenner una de tequila. O sea, tienen un imperio solamente de su imagen y de vender su vida. O sea, primera simulación. Gente que no es famosa pornada, pero está ahí, ¿no? Sí. Lo del porno no lo sabía, yo es que tampoco he visto porno nunca. Miguel, ¿qué vas a decir? La famosa Nicole esta es Nicole Richie. Nicole Richie, la hija de Lionel Richie. Ah, anda, qué bonito. Sí, sí, sí. Qué bien, todo está conectado. No, pero cuando yo pregunto, por ejemplo, ídolos que no son tal, podrían haber sido presentadores de televisión, influencers, yo qué sé, de otra índole. ¿Cómo? ¿Humoristas? No, ¿humoristas? ¿Humoristas? No hemos sacado, a mí me hacía, me gustaban mucho las cositas de la risa, ¿eh? Hombre. Y cuando veía, claro, vosotros que sabéis que soy niño rico con tele de pago. Claro. Cartoon Network, toda esa mierda. Claro, había uno que era para un comedia y en el que salían los primeros monólogos antes del club de la comedia y toda esa puta mierda. Sí, cómo odiaba a esa gente, ¿eh? Pues a mí me gustaba mucho y fue ahí donde, en ese canal donde nacen a lo mejor figuras que a lo mejor con el tiempo ahora son ídolos. ¡Bache! Hombre, yo estaba pensando en la hora chanante, es que fíjate, la hora chanante eso yo creo que soy la primera persona que vio eso y que lo admiro. Estoy seguro. La hora chanante te lo enseñaba a un niño rico. Si no te lo enseñaba a un niño rico, no lo conocías. Pero es que claro, es que le estoy visualizando perfectamente. ¿A quién me lo enseñó a mí? Y solo podía ser un niño rico. Y yo también. Es que yo también tenía. Y me gustaba. Y me gustaba. No solamente el programa, sino también los monólogos. Y yo me acuerdo que hubo un día en el que dije, joder, pues a mí me mola esto. Yo me gustaría ser, no sé, hacer monólogos y esas cosas. Se lo dije a mi padre y me dijo, ay, sí, él no se acordará, pero me dijo, pero es que para eso hay que tener gracia. ¿No lo dijo? ¿No lo dijo? Os juro por mi puta vida. Ay, de verdad. Os juro por mi puta vida. Oye, mira, pues aquí te están aplaudiendo. Díselo a tu padre. Díselo. Y se ríen, ¿eh? Díselo. Se ríen. A veces se ríen con mis cosas. Pero es verdad, me lo dijo sin ningún tipo de maldad, pero me lo dijo. Y yo, ah, bueno, pues. ¿Quiere que pueda hacer otra cosa? Fernando Torreba, sí. Pobrecito. La que estáis dando. Oye, os quiero preguntar una cosa muy curiosa, que es esos ídolos de entonces, que hemos estado repasando cuánto se diferencian realmente contra los ídolos de ahora. Por ejemplo, tú, Vera, pones voz a una chica que hoy, por ejemplo, es una ídola, que es Zendaya. ¿Puede haber alguien más pesado en el planeta que Zendaya? Por ejemplo, te digo, te pregunto, aprovechando que estás delante, aprovechando que estás delante, no tengo miedo, hay una distancia prudencial. ¿Qué pesada es? No, ella no es pesada. Bueno, o qué pesada la hacen ser. Y es una tía muy guay. Yo es que, te lo juro, además de doblarla, es que me parece una tía muy guay y la sigo mucho y me parece muy buena como actriz y me cae muy bien como persona. Hombre, ¿cómo no? Si hace todas las películas. O sea, no te puede parecer mala porque están todas. No es verdad. Es que luego encima dicen, has costado todo. O sea, ¿en qué? ¿Está en Marvel en una película? No. ¿Y está en Dune? En tres, llevan tres. Pero te quiero decir, no está en todo. O sea, es que la gente también es un poquito... Hombre, yo ahora me da muy de moda. Está muy de moda. Es que hay gente muy heter como tú. Claro, claro. Es que a mí me gusta ser gita. Es una tía muy guay. Pero bueno, a la pregunta hasta que has hecho de qué diferencia hay y tal, pues yo creo que también es cierto que ahora conocemos realmente a la gente un poco más. Y de verdad. Sí. Quiero creer, quiero creer, porque luego también cada uno en sus redes sociales puede hacer lo que le dé la gana y crear otro personajito, ¿sabes? Y decir, bueno, yo es que soy súper buena y tal y luego no serlo. Pero es verdad que antes, al final, lo que tú conocías de la gente era por la prensa o porque ibas a ver un documental que echaban de esa persona, pero no le seguías personalmente ni veías su día a día, ni escuchabas. O sea, no sabías cómo era esa persona en su casa. Sí, sí, sí. Y lo que pensaba. Eso es muy importante. Y ahora sí que tenemos esa opinión de la gente. Y yo creo que realmente ahora por las redes sociales también hay un montón de opciones más, porque antiguamente, pues eso, a lo mejor las niñas y tal en esa época, vuelvo con Britney, pero es verdad, teníamos a lo mejor a Cristina Aguilera, a Britney Spears y un poco… y ya. Y luego sí, salió Rihanna, salió tal, pero en un principio teníamos dónde elegir lo que la prensa o lo que los medios de comunicación querían que eligiéramos. Pero ahora sí que tienes mucho más dónde elegir y tienes muchos más medios donde buscar lo que a ti te mole y lo que realmente a ti te represente. Y también ahora figura de ídolo, también están youtubers, streamers, gente que a lo mejor está haciendo su trabajo en su casa, que a mí eso me parece bastante menos glamuroso. Me molaba más el concepto de idolatrar a lo mejor a Britney Spears, pero ahora admiras al tío que está en su cuarto, que eso huele a cerrado. Pero está guay, ¿no? Es que ahora mismo… Pero es un pajero en su cuarto. Joder, ¿por qué no mejor a nosotros, que somos tres pajeros, que no estamos en nuestro cuarto? Estamos en un set de televisión. Gracias por no incluirme. Hostia. Oye, pero esto que decía Vera es interesante porque el mundo ese de redes sociales es como que ha acercado a esos famosos. Hay una sensación como de poder acceder a ellos o que son más accesibles. Es una ilusión, ¿no? Sí, o que realmente son más como tú. Claro, sí, sí. Pero que en los 90 era impensable. O sea, que no… Vamos, que estaban lejísimos, eran dioses y tú no podías tener ningún contacto con ellos. Sería un poco el resumen principal de esa distancia entre ídolos de los 90-2000 ahora, que parece que están cerca, que son más humanos, que vemos un poco su día a día y demás, ¿no? Sí. Qué bonito. Sí, yo creo que también porque tenemos acceso… O sea, aunque no nos contesten en la puta vida, tenemos acceso a mandarles un mensaje, por ejemplo. Es verdad, es verdad. O sea, tú realmente puedes entrar en el Instagram de Britney y ponerle, hey, Britney, I love you so much. Do you wanna adopt me? Y luego que ella no te conteste, pues bueno, pero tú sientes que hay como una cercanía que antes no habrías tenido en la vida. Una carta no es lo mismo. Una carta ya, pero… La carta no hay un tic que te ha visto y que te vea… A ver, tampoco me va a poner visto en el mensaje a Britney, pero… Claro, bueno, bueno. Pero te sientes más cerca. Qué curioso. Yo creo. Pues ahora que comentabas lo de los streamers, yo me estoy seguro que si ahora preguntáramos la profesión número uno del mundo mundial para ser ahora en la vida es algo de eso, porque si antes era futbolista o… ¿Cómo era? Profesor, profesor. Pues vamos, ahora tiene que ser otra cosa, no habrán cambiado los tiempos. Claro, hombre, porque recordemos que habíamos hecho esta listita antes de los 90, que estaba primero profesor, luego futbolista, luego doctor, actor… Pues, por ejemplo, para los niños de hoy, ser profesor ya ha bajado al cuarto puesto, ya la gente quiere ser profesor, pero menos. Y deportistas, nos tenemos que ir al sexto puesto, ¿eh? O sea, curioso. Si queremos hacer así un top tres, pues suben actor y cantante, que actor es el número tres ahora y cantante el número dos, pero el número uno es, efectivamente, youtuber, streamer, blogger, algo de eso. Claro. Yo creo que también tiene que ver mucho la sociedad en general y lo que nos enseñan. Yo creo que antiguamente, o hace… Bueno, antiguamente, te quiero decir, hace 15 años, nos seguían enseñando a que era muy importante que tú fueras doctor, o que lo es. O abogado, o tal, y te quitaban un poco de la cabeza el rollo artisteo y tal, y tampoco tenías como mucha idea, no tenías a quién preguntarle, o no tenías como maneras de enterarte de, oye, ¿cómo podría ser yo cantante? ¿Cómo podría yo formarme? No tenías tampoco los recursos para llegar a eso, ¿no? O no tenías a quién… Pues eso, tú seguías a Britney, pero Britney nunca te iba a contestar y no había nadie parecido a ella con quien tú te sintieras cercano y pensaras que podrías llegar a hacer lo mismo que ella. Y a día de hoy, como sí que tenemos a gente que a lo mejor te cuenta… Pues el tema youtuber, blogger, porque hay mucha gente que quiere serlo, porque tienen información y porque ven que es fácil a nivel, en plan, pues me compro la cámara, luego que te funcione y que tú seas interesante, te quiero decir, pero sí lo ven como más accesible a poder hacerlo ahora mismo, con lo cual, y que también es como lo que se lleva, entonces la gente obviamente es como, vale, pues quiero ser youtuber. Es donde está la pasta, ¿no? La gente va a la pasta. Claro, entonces yo creo que realmente eso también es una cuestión social, ¿eh? O sea, una cuestión de educación directamente y en el momento en el que nos encontramos con las redes sociales y con todo esto, que la gente es quizá un poco más abierta a todo lo artístico porque lo tiene más cercano y más accesible. Sí, porque yo ahí tengo a veces una teoría que es que la gente realmente no quiere ser la profesión en concreto, quiere ser la figura pública. Eso como reflexión que parece un poco seria, pero quiero sacarle un poquito de risa, sin duda. El que quería ser niño futbolista, es que igual no es que quisiera jugar muy bien, ganar muchos premios, no, quería ser el famoso, que es mundialmente conocido por ser futbolista. Y ahora en los streamers hay gente con mucho talento haciendo streamings, pero luego hay muchos que lo que quieren es estar ahí para estar en la primera línea, jugando con... Bueno, no, pues ganar dinero y estar ahí, entonces es curioso esa diferencia. Tienes razón, sí. Dice Única Sarita, vosotros tres sí que sois ídolos. O sea, bueno, ahí veis la diferencia. Ganándose el aplauso del público, por favor, claro que sí. Muy bien. Conexión en directo, es real, en directo, está ocurriendo, está ocurriendo. Madre mía, ese chat que nos acompaña siempre, Miguel, dales cariño, por favor, que te tenemos ahí con el ordenador. Que tiene todo mi cariño y que yo le estoy leyendo a todos. Sí, pues no sabréis lo que viene ahora, Vera está asustada, Vera no sabe ni a lo que ha venido, Vera. Bueno, bueno, tú has dado muy por hecho que yo estoy asustada, te quiero decir. ¿A que está asustada? No, decir que no. No, no, no. Venga, estoy un poco asustada. ¿No sabes lo que viene ahora? ¿Tienes miedo? No, no sé qué viene ahora, pero no tengo miedo. Es una chica aventurera, una chica de los 90, una chica revival, ¿verdad? Sí. Y en este programa, siempre que cuando llega el final, hacemos una cosa, veo cuchicheo, no sé por qué, no sé por qué. Igual es la hora del concurso revival. Cada día me hago más de rogar, ¿eh? Bien, bien. Me hago de rogar, está todo estudiado, está todo estudiado. Ahora sí que tengo miedo, a ver si voy a perder el concurso revival. No sé, siempre. Dios mío. No acepten imitaciones. Concurso revival es único y en su especie. Dios mío. Bueno, esto es una cosita. Vamos a escuchar audios maravillosos, ¿eh? Vale. Audios. Vale, vale. Muy kinésico, muy sensorial. Mira, mira, se concentra. Para que sea sensorial. Era voz, se acaba de poner los dos auriculares. Se ha puesto seria. Me he puesto seria. Madre mía. Lo que viene ahora es muy fuerte. Vamos a ir escuchando. A veces son canciones, a veces es la voz de un ídolo. Hay que identificar qué ídolo es. Y luego al final una cosita un poco, un poquito experimental. ¿Os parece bien? Vale, vale. Vamos a escuchar el primer corte. ¿Qué canción es esta con este poquito? Venga. ¿Qué es esto? Vale, esto es Britney Spears. Vale. Vale. Y yo te diría que es Oops, I did it again. Un aplauso para Fer porque es Oops, I did it again. Vale, estamos calentando, estamos calentando. Estamos calentando. Pregunta para ver a vos. Adelante. Pero solo hemos oído una risa. Wannabe, Wannabe de las Spice Girls. Increíble, Vera. Claro que sí, un aplauso, por favor. Qué maravilla, qué nivel. Esa risa. Solo hemos oído una risa. Es que esa risa es esa risa. Pregunta para Miguel. Adelante. Vale, parece obvio. Backstreet Boys, Backstreet Bad, ¿no? ¿Se llama la canción? Uy, Miguel. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta, por favor? Adelante. Ya lo he dicho. No, no, pero ¿cuál es tu respuesta? Backstreet Boys es la canción. ¿Pero la canción? Pues ya te lo he dicho, Backstreet Bad. ¿Que no? ¿Que no? Vale, rebote para Fer Delgado, por favor. No sé cuál es. No sé cuál es. O sea, yo, Backstreet Boys, pero no me recuerdo el título de la canción. Yo creo que… A ver. Y Vera Vos, ¿sí que lo sabrá? ¿Everybody? ¡Claro que sí! ¡Everybody! Vera Vos, acerta. Es verdad. Everybody. Es verdad. Claro, está al nivel altísimo. No pasa nada, Miguel. Gracias por participar. Chicos, escuchamos la voz de un gran ídolo. Por favor, turno para Fer, por favor, adelante. Eso es tan estúpido. Esa es la historia más ridícula y horrorosa que he escuchado. Es locura. ¿Quién es? Mi puta idea. El público está cuchicheando. No sé si porque lo saben, porque qué. Mi puta idea. ¿No lo sabes, Fer? ¿Hay rebote? No, voy a decir. Voy a decir un... Venga. Cristina Aguilera. Cristina Aguilera. Vera lo tiene clarísimo. No lo tengo tan claro, pero yo creo que es Michael Jackson. Es Michael fucking Jackson. ¡Aplauso para Vera Vos! Es Michael Jackson. Vera está intratable. Me encanta, me encanta eso. Me encanta. Vera está intratable. Claro, jugando al engaño. Es que claro, parece una voz muy aflautadita. Parece femenina, pero es verdad. Es Michael Jackson. Es la entrevista con Oprah Winfrey donde está desvelando que tiene vitíligo, una enfermedad que tengo yo y me enorgullece mucho también que Michael Jackson también la tenga. ¡Qué cojones! Sí que sí. Turno de Vera Vos, que no tiene amigos hoy. Hoy no tiene amigos. Vera Vos. Yo éramos amigos, Ángel. ¿Quién es esta persona? Estamos haciendo todo el rato preguntas capciosas. Preguntas que estamos buscando todo el rato. La polémica, ¿no? ¿Está hablando de nuestro programa? ¡Ay, ay, ay! No, es que yo sé quién es. ¿Está hablando de nuestro programa? Sí, sí, sí. ¿Es Casillas? No. No sé quién es. Es incorrecto. Turno de Miguel Delgado, por favor. ¿Quién es? ¿Quién es? Es un poco Jordi Cruz si estuviera fumado, ¿eh? Si lo piensas. ¿Es tu última respuesta? No, no. Es siniestra. Es incorrecto rebote, Fer Delgado. El señor es Rafa Nadal. Es Rafa Nadal. Un aplauso para Fer, por favor. Es Rafa Nadal. Es la voz de pijito. Tiene un poco voz de pijito playa, ¿eh? Sí, es verdad. No esperéis la voz pipi. Yo iba a decir que parecía Dani Martín también un poco. Bueno, la verdad que no mucho, pero… Así con el de jacito. Vale. Pero claro, Miguel, adelante, por favor. Adelante. Lo que pasa es que en aquel momento yo creo que ya se nos fue un poco de las manos. Jordi Cruz no ha fumado, ¿no? ¿Tu última respuesta? ¿Nada? Me sueña con Jordi Cruz, al parecer. ¿Respuesta? Me ha sonado un poquito también. ¿Jordi Cruz? No, tengo ni idea, o sea que sí. Es incorrecto. ¿Tú eres rebote para Fer Delgado? A ver, es un futbolista. ¿Es un futbolista, dices? Futbolista. Vamos a ver. ¿Iker Casillas? Es tu última respuesta, Iker Casillas, el portero del Real Madrid, leyenda del fútbol. Nos ponen las manos el Mundial. Sí. O sea… Yo apoyo. Aplauso para Fer. ¡Es Iker Casillas! Igual, el mejor portero de la historia. Toma. ¿Quién sabe? Ay, tenía que haberse… En la de Nadal tenía que haberlo celebrado como el… Toma. Y mordiendo el micrófono. Vale, oye, qué bonito, qué sensorial. Vamos con otra ronda, por favor, de canciones, turno de Fer Delgado. Adelante. No te la sabes, no me lo puedo creer. Fer tiene cara de no sabérsela, mientras que todo el mundo la da por obvia. Eso es lo bonito. Concurso Revival. No acepten imitaciones, no acepten imitaciones. Vamos a darle. Veravoz, adelante. Me canto que flipas. Es Justin Bieber, baby. Increíble. Aplauso para Veravoz. Veravoz, no quiere amigos hoy. I know you care. Justin Bieber, baby. Mito del año 2000, creo que 2009. No lo sé, por ahí. Turno de Veravoz. Es que Veravoz está intratable. Es imparable, chicos. Forever, together. Están los Wildcats. Bueno, era la canción, la de Chuguehde… No, no sé cómo se llamaba, la de High School Musical, pero era la de… We're all in this together. Es increíble, Veravoz. Un aplauso, por favor. Es we all in this together. We are all in this together. The High School Musical, mito de los años 2000 y 2010. Dieces. Esto es ahora turno de Miguel. Adelante, por favor. Adelante. Esto es Monsoon de Tokio Hotel. Increíble, Miguel. Un aplauso para ti, que te estabas quedando descolgado. Monsoon de Tokio Hotel. Bravo, bravo. Con esos ojitos pintaditos, qué bonito. Recuperamos voces de ídolos. ¿Os parece bien? Venga. Venga, adelante, Fer. Adelante. Regatón. Pero si estoy haciendo otras cositas, música suave… Está hablando de música, sin embargo… Out of context. Yo creo que no es futbolista. Esto suena a chulesco. Esto es Cristiano Ronaldo. ¿Es Cristiano Ronaldo el futbolista? Sí. Hablando de algo que no es fútbol. Suena muy rico, muy buen jugador. Es Cristiano Ronaldo. Un aplauso para Fer, por favor. Adelante. Qué maravilla, ¿eh? Cristiano Ronaldo… ¡Suuu! ¡Suuu! Yo lo he celebrado como todos los famosos. Vale, vale. Turno de ver a vos, por favor, cuando se pueda. Llamada de Chester Chassis. 333 kilómetros por hora. Fuera de alcance. No tengo ni idea. Ni idea, ni idea, ni idea. Al público, al público. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Ven a vos! ¡Tiene! ¿Quién lo sabe? ¿Alguien sabe quién es? Llamada. ¿Eh? Error absoluto. Lo veo por el fondo. No oigo nada. Por favor, ¿en serio? ¿En serio es eso? Es Fernando Alonso doblando cars. Tú ibas a decir… Por lo que ahora qué vas a decir, ¿no? Claro. Pero tienes noticias de que Fernando Alonso ha doblado cars. Estoy flipando. Sí, como Star Talent. Dos, ¿no? ¿Por qué hay la tres, dicen? Para más inri. Cars 3. Está leyendo. ¿Será Fernando Alonso en Cars 3? Es correcto. Por favor, adelante. Lo reúnenos a escuchar. Fernando Alonso, Cars 3. Flipo. Chester Chassis. 333 kilómetros por hora. Fuera de alcance. Fernando Alonso desempeñando. Qué vergüenza. Desempeñando en su segunda profesión. Qué vergüenza, Fernando. Es increíble, es increíble. Era Fernando Alonso, no era fácil, no era fácil ver a vos, porque se lleva un punto. ¡Oye, rayo! Gracias, gracias, público. ¡Has visto qué montaje! Oye, rayo, ¿has visto qué montaje? Es increíble. Es increíble, Fernando Alonso. Guau. Patria querida. Miguel, es tu turno. Adelante, ¿estás preparado? No, pero… Mucha gente en los comentarios se burlaban de mí porque no conocía las palabras de la bamba. ¿Qué es esto? No entiendo nada. ¿Qué coño es esto? Vera lo sabe, no sé por qué. ¿Sí? Madre mía, Vera vos, no puede ser. Miguel, ¿no lo sabes? No, no lo sé. No lo sabes, pero… ¿Qué entiendes? ¿Qué oyes? Nada. ¿Alguien hablando? No, es broma, es broma. No sabes, es tu última respuesta. Nada. Turno para Fer Delgado. No lo sabe. Rebote para Vera vos. Esto es Kill Will. Will Smith. ¿No? Will Smith. Es Will Smith porque no sabía cantar la bamba. Es Will Smith, un aplauso para Vera vos, increíble. Es espectacular la participación de Vera, madre mía, nos está aplastando. Es Will Smith hablando español en su coche, en su coche, en un video selfie, ¿vale? Sí. Oye, increíble, ¿estáis preparados para la última ronda? Ronda experimental, ronda… Hostia, esto me da mal. Ronda experimental, no espero muchos aciertos. Me lo estoy pasando súper bien porque soy capricornio y soy súper competitiva. Ay, qué bonita, de verdad. Yo soy Aries y no entiendo nada. Vamos, es una ronda experimental. Lo que vamos a escuchar son fans españolas locas por sus ídolos. Y tenemos que adivinar de quién son fans. Me tenéis que adivinar de quién son fans. ¡Me encanta! No sé qué va a pasar. Es solo una rondita fresquita, fresquita. Turno para Fer Delgado, adelante. Sí, las he tocado. He tocado el peón, piado. He tocado la negra, tronca. ¿Has tocado la negra? ¡Ah, la negra! Sí, lo sé. Vale, no está hablando de ningún pene ni nada. Ha tocado a la negra, a la negra de las Spice Girls, ¿no? ¡Eh, las Spice Girls, Fer! ¡Claro que sí, un aplauso! Hay que estar muy pendiente, eh. Muy pendiente de los géneros y de los plurales. Es que la España profunda es maravillosa. Spain is different. Las he tocado, he tocado la negra. Hay que identificar, hay que identificar. La admiraría muchísimo cuando la llamara la negra. ¡Hombre, he tocado la negra! No sabe ni el nombre, ¿no? Es increíble. ¡Qué maravilla! Turno de ver a vos, que está intratable. A ver, a ver. ¡Lo amo, lo amo! ¡No te juro que lo amo! ¡Me he tocado la mano! ¡Es que no me lo puedo creer! ¡Es que estoy muy feliz, Tomé, Tintote! ¡Es mucho emoción! Está muy emocionada. Pues, hombre, es que puede ser cualquiera, pero yo creo que son Justin Bieber o Eduard Kuhlen, en plan Robert Pattinson. Ya venga, Justin Bieber. ¿Es Justin Bieber? Bueno, ha dicho le amo, singular. Pues, singular y masculino. Sí. Es Justin Bieber, la gente cree que es Justin Bieber. Yo creo que sí. Yo me preocuparía que sí. Es Justin Bieber. Un segundo, un segundo. Es que necesito más contexto. Confía, porque esas lágrimas solo las puede provocar Justin Bieber. No, cambio mi pregunta. Sería genial. David Vival, Bustamante, uno de los dos. Operación Triunfo. No seas ridículo. Operación Triunfo. David Vival. Es incorrecto, espera. Era Justin Bieber. Miguel Delgado, adelante. Es que va a ser muy barro, pero yo voy a decir Justin Bieber. ¡Es Justin Bieber! ¡Un aplauso para Miguel! Te he dicho que confiaras, Vera. Te he dicho que confiaras. No pasa nada. Esa es la que más solo las provoca. Es que Vera no necesitaba este punto. Te lo ha regalado. No lo necesitaba. Así que sí. Turno de Miguel. Última pregunta si no hay empate, que no tiene ninguna pinta. Adelante, Miguel. ¿Debe ser que las fans de España son menos que las de cualquier otro país? Pues no. Pues no. Pues no. ¿Debe ser que las fans de España son menos que las de cualquier otro país? Pues no. Ay, ¿de qué son fans? ¿De algún grupo así? ¿Qué grupo podría respetar lo que esta chica fuera una fan? No sé. One Direction. One Direction es incorrecto. Fredelgado, adelante. No es fácil esta, no es fácil. Me he cambiado un poco de perspectiva. Yo iba a decir el koala o algo de eso, ¿sabes? Algo muy español. Muy español, mucho español. Fer, adelante. Backstreet Boys. Backstreet Boys está cerca, pero no es Backstreet Boys. Venga, coronate. Ensync. Ensync. Coronate. Es incorrecto. ¿Tienes el comodín del público? El público se atrevería… A ver. Veo una mano levantada. Es increíble. ¡Es Take That! ¡Increíble! Bravísimo, ¿eh? Bravísimo. Gracias. No se queda ni una respuesta… Es increíble. Es Take That. ¡Take That! Un vídeo muy… Entiendo que lo conocías. El vídeo sí. El vídeo es muy mítico, ¿no? No tiene desperdicio, la verdad. Miguel, por favor, puntuaciones porque estoy exhausto ahora mismo. Por favor. Ensync podría haber sido también, ¿eh? Podría. Yo me quedo en tercer lugar con dos humildes botitos. Muy noble. Luego está Fer con cinco, que no está nada mal. No, ojo. Oye, eso está muy bien. Pero es que Vera ha conseguido… Pues es que ya no cuento ocho o nueve. No sé ni cuántos ha conseguido en el público. ¡Qué bien, chicos! Indiscutible, indiscutible. Vera Voss, intratable. La única. Gracias a Britney, que me ha dado suerte. Bueno, pues hay que contarlos porque puede ser la mayor puntuación del concurso Revival de la historia. Casi que sí, ¿eh? Es increíble. Oye, qué guay. Lo ha pillado todo, ¿eh? Qué guay, chicos. Emocionada, entiendo, ¿no? Estoy súper emocionada, la verdad. Es increíble. ¿Qué he ganado? Es la muestra de que… Ah, pues ha ganado algo. No, no sé. Yo quiero ganar algo. Oye, Vera… Es la muestra de que hemos acertado con el invitado. Eso me gusta. Claro. Siempre. Qué difícil es hacer este programa porque esas asociaciones, invitado, tema… ¿Me puedo ganar como rollo lo del hormiguero que cada vez que me dé la gana venir, puedo venir? Uy, qué mire. Eso tiene un peligro, Vera. Conociéndote me da muchísimo miedo. Ah, ah, ah. Sí, sí, sí. Que si un día traéis, por ejemplo, a alguien que a mí me interese, pues yo pueda cogerme una silla y sentarme aquí. Sí. Sí. Uy, qué peligro, ¿eh? Yo quiero ganar eso. Es que lo va… Es que… Podéis decirme que no, ¿eh? Me está diciendo así muy rápido, pero lo va a usar. Voy a utilizarlo. Vera, ha sido maravilloso que estés aquí, ¿eh? Suena despedida, ¿verdad? No, no, pero espérate que hay más. A ver. Espérate. Es que… Es que venís sin ver el programa. ¿Te habéis pasado el audio de Britney? No, 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 lo siento. Está ocupada. Adelante, ven. Guau, me muero, ¿eh? Estaba bajada ahí con una buena… De verdad, tenéis que traer un tractor para llevarme. Oye, que qué alegría que hayas estado aquí para repasar las cositas estas que tanto nos influyeron, ¿no? De forrar carpetitas y tal. Pero es que hay una empresa colaboradora del programa, que se llama Pizzería Carlos, que, bueno, pues va a tener igual un detallito contigo. Oye, qué rico. Y te vas a llevar, por cortesía suya, una pizza para cuando tú quieras. Damos un aplauso fortísimo para ver a vos, por habernos acompañado, claro que sí. Muchas gracias, Pizzería Carlos. Te estoy deseando probar tus pizzas. Muy buenas. Familiares, además, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso hay que decirlo. Y verá, te pregunto. También nos dan cuatro, si queremos, para el público. ¿Pero para el público? Chicos. O que me las como yo en trasescenas. No, 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 no. Para el público que me han ayudado muchísimo. ¡Olé! Qué nobleza, ¿eh? Qué nobleza. Claro que sí. Eso se sortea ahora, que eso es una delicia, ¿eh? Claro. Vamos, el sorteo de eso, bueno, viene la tele, bueno, es una oscura. Sí, payaso. Un payaso, de todo globos. Es increíble el sorteo de las piezas de territorio rival. Causan sensación. Oye, Miguel, qué alegría que hayas estado por aquí, ¿eh? Pues es que, pues genial, ha sido otro programa genial. Un poco loco. Un poco loco. No me digas, no me digas, no sabía. Y una cosa, Ángel, por el chat, está diciendo Scarlet Queens que la canción Everybody también se llama Backstreet Bucks, o sea, no me quiero pagar, pero igual ese puntito debería haber sido mío, pero bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Adiós, Ángel. O sea, ¿alguno de vosotros llamaría a Everybody Backstreet Bucks? ¿Sí? ¿Sí o no? Me veo mucho no, pero tú estás diciendo sí. Él ha dicho que sí. Hombre, pero si se llama, sí. Pero ¿cómo se llama? Vamos a ver. Bueno, ¿crees que podías haber rivalizado con Verabos? No, es que... Repasamos.c. Pero era el honor, era el honor. Bueno, lo consultaremos en el bar. Yo estoy en ello. Oye, que no has ganado, Miguel, no pasa nada, pero que muchas gracias por venir. Es verdad, es verdad, ¿eh? Everybody Backstreet Bucks. Bueno, muy bien. Ok, ¿qué no has ganado? Lo siento muchísimo, ¿eh? Pues está corrupto todo este sorteo, este concurso. Pero que gracias por leer además esos tesoritos tan bonitos, ¿eh? De mis firmitas, mis firmitas. De lo del futbolista ese, no sé quién coño es, ¿eh? Pero el DVD, qué guay, ¿eh? El DVD muy guay. Y Juan McGregor, más de moda que nunca, ahora viene con Kenobi. Uf, duermo con él. Me gusta así en la camita y le doy así un besito. Pero claro, te lo firmó, llegó a estar a menos de un metro tuyo. Sí, sí, sí. O sea, llegó a estar que le podías haber cogido los morros. No le cantaste, we can be zero. Que me hubiera muerto. Dios, que me hubiera muerto. Qué bonito, qué bonito, qué emoción, ¿eh, Miguel? Gracias por venir. Y Fer, gracias a ti también, ¿eh? Muchas gracias. Y a la gente que viene aquí a vernos, a la gente que nos sigue, joder. La gente, la gente, yo no sé qué pensará. Rellenan el formulario en, no sé, 20, 30 segundos se plantan aquí. Y esto es una esquizofrenia, esto es una locura. Yo no sé con qué opinión os vais, pero esto es dantesco. Mientras tanto, nosotros habrá que seguir preparando programas. O si no, paramos, ¿eh? Programa 18 y se acabó. Yo no pararía, porque la semana que viene va a molar un huevo. Ah, no, sí, yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada. ¿Quién viene? Que igual me vengo, como soy libre. ¿Te lo vamos a decir? No, no, la gente ya sabe que hacemos unos directos a media semana, los miércoles. ¿Qué miércoles no puede ser? A media semana, Natal. A la semana lo diremos y lo haremos un directo para contar el tema del invitado. Eso es, pero vamos a que seguimos preparando temas súper chulos, con invitados súper chulos para seguir recordando. Así que nos vemos la semana que viene aquí, en Territorio Revival. Has escuchado Territorio Revival. Y recuerda... Recuerda...